Episodio 165 de The Wild Project, aquí seguimos en la trinchera, claro que sí, luchando por nuestros sueños. Hoy tengo a un invitado que yo creo que nos va a dar una charla muy y muy interesante. ¿Por qué? Porque yo creo que una de las claves del éxito de The Wild Project es que aquí se habla de todo. Que no hay tabúes, que no hay casi corrección política, que no somos bien quedados, que con respeto siempre, y eso es cierto, hablamos de cualquier tema de un lado, de otro, de los que están en el medio. Y yo valoro mucho a la gente que hace eso. Y valoro mucho a la gente que en esta época tan peculiar, en esta época en la que mucha gente tiene miedo de decir cualquier cosa que salga un poquito de la norma, porque te van a machacar, porque van a ir a por ti, porque te van a decir, no tan solo que estás equivocado, sino que eres mala persona, pues que haya gente con perfil público que se atreva a hablar de todo, con respeto, con educación, me parece maravilloso. Y la persona que tengo hoy aquí es un claro ejemplo de ello. Va a ser una charla en la que vamos a tocar muchos temas, además de suyos propios, muchos temas sociales, muchos temas culturales, muchos temas de lo que está pasando en el mundo, ya no tan solo en España, en el mundo, porque esto no es una cosa de Europa. Es una cosa que yo creo que en la sociedad occidental moderna está sucediendo. Hoy, además que presenta el libro, tengo el placer de tener aquí delante a Juan Sotoibars. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí en este sitio mítico de internet. Ya es mítico, ¿eh? Ya, ya, con dos añitos ya tiene ahí su aurilla, ¿eh? Están impregnados de la baba de la historia, tío. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento. ¿Sacas libro, no? ¿Sacó libro, sí? ¿Sacó libro? No sé, o me saca a mí el libro. Además, esto lo estamos grabando un poquito antes y lo publicamos una semana después porque no se puede mostrar esto. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. En este momento está prohibido, pero cuando lo vea a la gente ya estará permitido. Nadie se va a reír. Sí. Ahora explicaremos la historia, aunque recomendamos, por supuesto, que compréis el libro, pero es que la historia, de verdad, yo no la conocía de antemano, ¿no? Y no la conoce casi nadie. Ha sucedido realmente. Esto no es ficción. No hay un gramo de ficción, por desgracia. Y es surrealista. Sí. Es muy surrealista. Porque además, precisamente, ahora que se habla mucho de la grita de expresión, bueno, que tenemos un caso que se ha atacado, ¿no? Antes de ir al tema este, que ya veréis que la historia es una ida de olla, quiero que un poco también hables de ti, para gente que no te conozca y todo un poco, pues, ¿dónde vienes tú? ¿Qué es lo que haces? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, pues, yo, la verdad, estoy como buscando todavía la respuesta a todas esas preguntas, ¿no? Yo soy un tipo curioso. Tengo curiosidad. Tengo curiosidad. Y la curiosidad... Mató al gato. Sí, bueno. La curiosidad te lleva a por sitios que no siempre son políticamente correctos, como se dice ahora, ¿no? Porque hay preguntas que están mal visto hacer. A veces hay un elefante gigante en la habitación que todo el mundo finge que no está ahí, que nadie mira y que nadie comenta. Y yo soy el típico gilipollas que dice, oye, ¿y ese puto elefante que...? Entonces, no sé, este es un poco el leitmotiv de cómo yo he pasado de ser un murciano que se va a Madrid a ver si podía ser escritor. Después de caerme en la marmita de Camilo José Cela, me fui al café Gijón ahí a ver cómo podía yo ser escritor y todo este rollo muy antiguo, ¿sabes? Muy de otro siglo, del siglo XX. Y acabo, pues, en lo que estoy ahora, que es... No sé, me acabo convirtiendo en una especie de talibán de la libertad de expresión o algo así. Porque la libertad de expresión es el derecho que permite que tengamos todos los demás. De hecho, si nos quitan alguno, mientras tengamos libertad de expresión podremos recuperar aquello que nos quite. Mira lo que está pasando con el aborto, ¿no? Mientras haya libertad de expresión, se pueden reconquistar derechos perdidos y conquistar otros nuevos, ¿no? Esto lo decía Thomas Jefferson. Entonces, así, pues, me he ido convirtiendo en un bocachancla, que es lo que soy. El resumen, ¿no? El resumen de todo esto es un bocachancla. Antes de ir al tema ya serio, tengo que hacer una pregunta que me tiene, la verdad, es que muy desconcertado. Dices que eres de Murcia. Sí. ¿Por qué te estoy entendiendo hablar? Bueno, porque me operé el acento, tío. Ya saben, los murcianos, ya saben que siempre estoy riendo de ellas con mucho cariño, porque también es verdad que este sitio con gente más guapa de España, siempre también lo digo, pero el acento es muy bonito, ¿eh? Eh, no. El murciano puro. A mí me gustaba mucho. Te lo puedo poner, si quieres, podemos hacer la entrevista de murciano. Usted sería bastante maravilloso con subtítulos. Nacho, por favor, vamos a... No, coño a Murcia, os quiero. Un beso. Pero es que lo bueno de Murcia, tío, mira, lo que más me gusta de Murcia... No, el carácter es espectacular. Nadie se va a ofender por esto que tú has dicho. Nadie. Sí. Nadie. Es la única comunidad, yo creo, de... Bueno, yo qué sé cómo es. Comunidad de Murcia, ¿no? Se llama. Sí. Región de Murcia. Sí. La única provincia... Bueno, comunidad autónoma, ¿no? Sí. Comunidad autónoma y provincia al mismo tiempo. Pues es la única provincia donde los lugareños permiten que toda España se cachondee de ellos y es que te suben la apuesta. O sea, ellos mismos dicen, mira, que yo voy a llegar más lejos. Sí, sí, sí. Es como nadie hace chistes de murcianos tan jodidos como los murcianos. Eso es bueno. Y eso también lo hablaremos. O sea, un poco el reírse de uno mismo casi como catarsis y casi como terapia para todo. Y permitir que los demás se ríen de ti, yo creo que es mejor... O sea, que se rían de ti a mala hostia y para humillarte, no. No. Pero si tú notas que hacen bromas sobre ti un poco tontas y te lo tomas a bien, eso está dando un mensaje muy claro. Es... Estoy entero. No tengo inseguridad, ¿sabes? Te subo la apuesta. Vamos a reírnos juntos de mí y luego me va a tocar reírme de ti también y habrá que ver si tú... Y yo creo que eso es una cosa muy bonita de los murcianos. Yo siempre lo digo que la seña de identidad favorita mía de Murcia es que todos los murcianos están dispuestos a... No solo a reírse de sí mismos que también, sino a permitir que alguien que viene con buenas intenciones les haga el chiste y no tomárselo a mal. Y esto en muchos otros grupos, muchas otras tribus... Ah, sí. El tribalismo moderno, ¿eh? Han dejado de permitirlo. Cualquier cosa que... ¿no? Es como de mi suegra solo hablo mal yo, ¿no? O de mi madre solo hablo mal yo. Sí. Digamos que Murcia, que es un puto desierto... Se tendría que analizar un día por qué tenéis este puto acento, ¿eh? O sea, un análisis de la raíz. Seguro que hay análisis ahí. Seguro, seguro. Sí. Plutonio. No sé cuál. Una malformación congénita. Ahí seguramente algún más radioactivo que haya por ahí cerca o algo. Ortega y Pacheco, el espíritu Ortega y Pacheco. Hostia, Ortega y Pacheco, loco. Hostia, el mítico. Pero que es un puto desierto, un solar, un puto solar. Y ha quedado... Acho, acho. Y ha pijo un puto solar, un descampado. Y ha quedado... Lo habéis entendido, Nacho. ¿Has pillado? Pon subtítulos. Ha dicho un solar, ¿vale? Sí, un solar. ¿Solar? Solar. Es como la E de los franceses. Eso que es una O y una U. Sí. Pues en Murcia tenemos la E. Bueno, y en catalán tenemos la E, que es la Atuna, la casa. Sí, sí, sí. Se ve mucho en TV3 esa... Ah, tú has estado trabajando en TV3, ¿verdad? Colaborando en TV3. Un murciano en TV3, tío. Hostia, loco. Un murciano en TV3. ¿Y qué te ha tratado en TV3? Muy bien, tío. Yo estaba con Lidia Heredia. Sí. Y es una tía espectacular. Als matins, ¿no? Als matins, sí. Muy bien. Y cada vez que me metía con Puigdemont en un artículo, por ejemplo, salía en periódicos de estos así digitales muy indepes. El murciano que está en TV3 vuelve a insultar al... Nació digital y todo esto, ¿no? Era muy gracioso. Pero te ha tratado bien, entonces, TV3. O sea, te ha dado libertad para hablar de lo que te apetezca. Yo siempre digo que no TV3, Lidia Heredia. Lidia Heredia es una periodista descomunal, como la copa de un pino. Y ella, durante el tiempo que hemos estado trabajando, que yo he estado trabajando en su programa, pues Lidia Heredia... Yo estaba ahí como en mi casa, pero no sé el resto de TV3. Claro, yo a veces veo otros programas en TV3 y no sé si me dejarían hacer lo mismo, porque son más cerrados. Pero es que el matins de Lidia Heredia ha sido cuando se hablaba tanto de TV3 desde fuera de Cataluña, que yo creo que también se ha hablado un poco sin sintonizarla. Bueno, como tantas cosas. Como tantas cosas. Nadie... Yo siempre decía, bueno, no sé el resto, pero el matins es un programa súper plural, donde sé además que Lidia a veces ha tenido que lidiar con presiones... Es una telepública. Pero incluso las privadas. Sí, pero las privadas. La semana pasada tuvimos a David Jiménez aquí, exdirector del Mundo, que contaba como si era casi un medio privado, pero como desde el minuto uno hasta que se fue, hasta que lo echaron, llamadas. Sí. Es que los medios como el mundo, los grandes así de papel, no son privados, pero tienen muchos acuerdos institucionales. Sin duda. O sea, no son públicos, pero tienen muchos acuerdos. Entonces hay mucho... Sí. De todas maneras, la peor censura en los periódicos, yo por mi experiencia, te diría que no es la de el poder, porque la del poder es una censura con la que siempre vas a encontrar luego la simpatía de los demás. David Jiménez es un buen ejemplo. O sea, él sale del mundo por la ventana prácticamente, pero luego escribe el libro del director, ¿no? Y es un tipo que yo creo que es apreciado y que... Hay una censura mucho peor, que es la del miedo a ser señalado por la gente, ¿no? Que es esa censura que hace que un don nadie, alguien que no tiene ninguna repercusión pública, pero que tiene una cuenta de Twitter, ponga su opinión y antes de darle a tuitear la borre, porque diga, no me voy a meter en este listo. Sí, ¿para qué meterse en este fregado, no? Para mí esa es la peor censura, porque esa afecta dentro del periódico, afecta afuera, afecta en todas partes. El miedo a que una multitud ociferante malinterprete lo que tú has dicho o lo tome de la peor manera. Yo creo que esa es la censura que en el mundo de las redes sociales, de la hipercomunicación, se ha extendido más. Y es la peor de todas, porque si la censura del poder es previsible, tú sabes. Si saco esto, este partido, este tal, me cruje. O esta empresa, me cruje. Puedes calcular más o menos los riesgos. Pero con esta otra censura, ¿no? Porque tú no sabes lo que va a pasar. Dos tíos hacen el mismo chiste. Uno pierde el trabajo y otro tiene dos retuits y no pasa nada. Y eso es terrible. O incluso el mismo tío en dos momentos diferentes de su vida. Exactamente. Claro, es peor lo arbitrario que lo severo. Una censura puede ser severa, tiene unas normas internas, tiene unas motivaciones, y tú hasta cierto punto te puedes jugar a burlarla. Es lo que hacían los cineastas en el franquismo. Antes de pasar el corte, ¿eh? Claro, meto este morreo, porque sé que me van a quitar el morreo, se van a fijar en esto. Y por detrás meto esto otro. Se convierte en el juego del gato y del ratón. Pero con la otra censura, ¿no? Porque la otra censura es, todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. ¿Qué va a ser utilizado en tu contra? No lo sé. ¿Por quién? Tampoco. Puede reaccionar cualquiera. O sea, el gremio, o sea, hasta el colectivo de los que no pueden comer gluten. O sea, no sabes de dónde te va a venir. Hay demasiados... Tantos colectivos hoy en día susceptibles. Sí, sí. Eso también es un tema que vamos a hablarlo mucho porque es lo que tú dices. Implica ya no tan solo a las personas con cierta influencia, sino absolutamente a todo el mundo. Ya no tan solo en redes, sino también ahora ya en conversaciones privadas. Bueno, claro. Tengo mi prima que es tal o tengo a mi tío que es cual. No diré eso en la cena de Navidad porque no vamos a debatir. Vamos a discutir y vamos a enfadarnos y va a ser un pitostio. Claro, eso que ha existido siempre. Claro, la espiral del silencio. Tú sabes, yo delante de mi abuela no hago los chistes de no sé qué. Bueno, las cenas de Navidad eran un poco Vietnam en cada casa. Eso de toda la vida. Es muy español, ¿eh? Sí. Eso es muy de la cena de Nochebuena-Navidad con bronca asegurada, amigos. Asegurada. Y broncas muy bonitas a veces porque te das de hostias con tu tío el no sé qué y luego de puta madre, ¿sabes? Tampoco hay lo... Lo que hace el alcohol, ¿eh? Sí. Y tal. Pero no, ahora yo... Es que esto te lo puede decir cualquiera. Esto te lo puede decir cualquiera. Una camiseta que tú llevas, una música que tú escuchas, una película que te ha gustado, un autor que te has leído. Cualquiera de esas cosas, si tú las dices, pueden generar en los demás una imagen de que tú eres algo que no quieres ser. Mira lo que le pasó. Aquel cantante, no recuerdo el nombre del grupo, que recomendó un libro que se llamaba Antifa, que era sobre el movimiento Antifa en Estados Unidos y sus atropellos. Era un libro crítico con los Antifas. Entonces un músico lo recomendó en Twitter. Puso, me ha encantado este libro, es la hostia. Tuvo que dejar el grupo. Pero echaron los del grupo. No, tuvo que dejarlo él porque empezaron a atacarlo a él y a atacar al grupo. Y él por hacer un cordón sanitario que no le va a afectar al grupo la polémica, pues se dejó el grupo y fue por recomendar un libro. Un libro sesgado, un libro con una opinión fuerte y tal y así, pero por recomendar un libro. O sea, es que cualquier cosa que tú digas puede generar en los demás una impresión errónea. Una impresión errónea que te puede a ti convertir en un hereje, que te puede a ti poner un sanbenito. Estamos en una inquisición moderna. Ojalá fuera una inquisición. Es que la inquisición volvía a ser algo previsible. La inquisición era un sistema de vigilancia de las costumbres, del pensamiento y de los límites de la religión para proteger la pureza católica del protestantismo, el luteranismo, que empezaba a pudrir las esencias. Este rollo de los puristas. Pero eran tribunales. Había esas reglas, ¿no? Había unas reglas fijas. Podía saber más o menos las reglas. Luego había grandes explosiones de locura, quemadas brujas, todo esto, ¿no? Pero la inquisición dura muchos cientos de años y entonces en todo ese tiempo, pues al final es una burocracia injusta, una burocracia fanática, pero no deja de ser una burocracia. Yo lo que pienso que pasa en las democracias occidentales es que tenemos libertad de expresión por la ley, pero hay mucha gente que ya no la soporta. Como las redes nos han puesto en el oído todo lo que dicen los demás, ya se ha roto la cortesía. Por eso el libro anterior que yo hice se llamaba La casa del ahorcado porque en la casa del ahorcado tú no aumentas la soga porque tienes una sensibilidad y tampoco quieres ir a tocar los cojones a hablar de cáncer al que su padre se ha muerto de cáncer. Pero luego con otro colega sí que haces el chiste del cáncer porque entre vosotros os cagáis de risa con eso. Lo que pasa con internet es que ya no hay paredes en la casa del ahorcado, entonces tú digas lo que digas donde lo digas, va a acabar llegando a la Asociación de Víctimas del Terrorismo. O a la Fundación Ana Frank. El chistecito de mierda del holocausto que tú has hecho ahí para reírte en una cuenta de Twitter que tiene cuatro seguidores, mañana puede estar perfectamente en la asociación de Ana Frank o de las víctimas de Mauthausen. Y eso es una puta desgracia porque se han roto las paredes. Vivimos sin paredes, tío. ¿Y para ti eso es un avance o es un retroceso? Es un retroceso. Bueno, es un retroceso. No lo sé. Es un desafío. Lo de la libertad de expresión y todo esto está pensado para una sociedad donde sea posible el contexto. ¿Y a quién estamos perdiendo? Ya no hay. Mirad el colegio mayor que pasó hace un tiempecito, un mes pasado. Tú ves ese vídeo y dices, puto asco, qué mierda, qué horror. Yo vi el vídeo y dije, pero qué puto horror. Pero luego me entero de que no es que esos tíos del colegio mayor estén gritando eso. Son novatadas y son rituales entre ellos, ¿no? Entre los colegios. O sea, que el colegio de chicas, sobre todo, que el colegio de chicas les respondía. O sea, que era como un bif. Se parecía a un bif. Era como, ¡eh, putas! Y las otras, ¡pringaos! Eso ya cambia totalmente. No hace que tengan buen gusto los que han dicho esas barbaridades. Lo que dicen es objetivamente de mal gusto y tal. Pero cambia bastante la interpretación porque yo cuando vi el vídeo pensaba que eran unos brutos ahí agrediendo verbalmente a unas chicas. Se hicieron viñetas. Una viñeta que salía del colegio mayor y un montón de lobos y una caperucita pasando acojonada por la calle. Y esa es la impresión que yo tuve cuando vi el vídeo. Pero luego te enteras de que no es eso, de que no es una caperucita, sino que es un poco furor. Dos colegios mayores chillándose barbaridades y dices, coño, hay consentimiento, ¿no? Pues lo que se ha roto es el contexto. Se hace muy difícil reflexionar dos veces sobre una imagen que ya has visto. Ya tengo mi opinión. Ya la he dicho. Ya está. No me sacas de ahí. Eso no ha pasado nunca. En la historia. No ha pasado nunca en la historia porque nunca hemos tenido una herramienta que permita que nuestra opinión inmediata y sentimental e impulsiva quede fijada por escrito y reciba premios o castigos. Entonces, yo ya he dicho esto, que es lo primero que se me ha pasado por la cabeza, pero como he tenido likes, pues ya no he cambiado de opinión porque me acaban de dar... Se ha tensado mucho la relación entre los que piensan diferente. No estábamos preparados para esta herramienta. Una explosión tan rápida, ¿verdad? No, no, no. Es que esto que... ¿Diez años? ¿Que esto se ha hecho mainstream? ¿Cinco años que se ha hecho ya mega mainstream? Es que te diría que ocho años, ¿no? Porque en 2014 todavía no había muchos linchamientos digitales. Empezaban. Yo siempre lo explico. Yo cuando empecé en YouTube 2013, yo me acuerdo de... El Twitter era una jungla salvaje. O sea, pero... Y vas a decir... Pero bromas de nazis, gente con la esvástica, que eran gente que se llama Manuel Cardona y que les suda la polla a Hitler y sus muertos. Pero era como el humor. O puta, no sé qué, o maricón. O sea, eso era Twitter. En 2013-14... 15 no me acuerdo ya, pero 2013-14 era una locura. Eso era como un patio de colegio un poco. Empezó a torcer cuando lo de Vigalondo. ¿Te acuerdas de lo de Vigalondo? Vigalondo llegó a los 50.000 seguidores. Sí, Nacho Vigalondo, ¿no? Sí, el cineasta. Llegó a los 50.000... Es Cronocrímenes, ¿no? Cronocrímenes. Hizo la película esta del monstruo gigante. ¿Y el Open Window era suyo? Open Window, ¿no? ¿Con Sasha Gray? Sí, no, con... Con el Aja Booth y Sasha Gray, ¿no? Ah, Sasha Gray también, es verdad. La actriz porno... Sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. A ver, que yo solo sé por qué me lo han dicho, ¿eh? O sea, yo no sabía a lo que se dedicaba antes. Yo tampoco me interesa. Nos hacemos los tontos. Claro, a ver si cuela. Pues el... ¿Qué porno? No hemos visto a nadie. Yo no sé lo que es. Yo lo había escuchado, pero no sabía. ¿Tú has oído hablar de eso, tío? Yo no sabía si era real o no. A mí me han dicho que hay vídeos de gente follando en Internet. Que tú pones 3X en Internet y te abre una puerta a otro mundo. A otra dimensión. Sí, tío. Oscura. Yo no me he atrevido nunca a poner esa clave, ¿no? No, no, y no lo hagáis, ¿eh? Es como una caja fuerte, ¿no? Que hables y dentro es como... No, y la gente... Tú sabes que la gente que está viendo esto, nadie ha visto nada de esto. No, porque son gente... De bien. ¿Qué pasaría el filtro del Ministerio de Igualdad? Te preguntaré por el Ministerio de Igualdad. A ver si lo ves o no lo ves. Si le ves la utilidad. Hemos perdido el hilo de la manera más loca, ¿no? Sí, a ver, estábamos en Vigalondo. Ah, Vigalondo fue. 2014 creo que fue, el año, en que Vigalondo llegó a los 50.000 seguidores y dijo en Twitter algo que se decía habitualmente en Twitter, o sea, en un tono que era habitual en Twitter. Como he llegado a los 50.000 seguidores, es hora de decir que el holocausto fue mentira. Vale. La típica broma de Twitter, ¿no? Bueno, pues... Lo echaron del país. Él tenía un... Ah, ¿sí? Se lo sabía. Sí, porque llegó como a gente muy dada a ofenderse. Bueno, para gente que no lo sepa, sobre todo Latinoamérica. El país es diario. El periódico. No, el país es España. Ah, claro. A lo mejor hay gente de Nicaragua y dice, ¿qué dice este loco? No, no, no. Del periódico. Bueno, ya no es uno de los más importantes. Bueno, seguramente el más importante de España a nivel de... Como mínimo es mi director favorito español y lo siento por los demás, que también hay otros muy buenos, pero las películas que hace Vigalondo son... Para mí es un fuera de serie. Y el programa que estuvo haciendo en un canal de Orange o no sé qué, que también era muy divertido. Muy interesante escuchar a Vigalondo. Sí. Su discurso y como... Es un tío muy inteligente, muy inteligente. Pues ahí empezó como un poco a torcerse el ambiente en Twitter. Porque primero íbamos a decir a Twitter lo que no queríamos que oyera nuestra madre. Era el puto cuarto oscuro de... Y todo el mundo se reía de todo. Y después en Twitter entraron los políticos. Entraron los políticos que están en permanente guerra cultural y empezaron a entrar los militantes, que son los capillitas de los políticos. Mi querido líder, diga lo que diga y haga lo que haga. Y empezó todo este rollo de politizar Twitter, ¿no? Que ya había antes, ¿eh? Gente politizada. Pero empezó como la guerra polarizada y ideológica, ¿no? Y entonces, claro, empezó a vigilarse la gente. Empezaron a vigilarse unos a otros. Twitter se convirtió en una herramienta genial para cargarte la carrera de un tío que acaba de empezar. Esto con los ayuntamientos del cambio fue bestial. A Guillermo Zapata le sacaron tweets de cuando Twitter molaba una vez que se hizo concejal con Manuela Carmena. Y tuvo que dimitir. Absurdamente tuvo que dimitir. Y esto ha pasado millones de veces. O sea, que esto, para que haya gente que a lo mejor no piense, no, es que esto no va de progres... No, no, no. No, no. O sea, ha pillado todo el mundo aquí. Sí. O sea, no es una cosa de unidireccional. No. Es omnidireccional, o sea, que ha pillado todo el mundo. Aquí todo el mundo se vigila. Todo el mundo se vigila. O sea, hemos aceptado que los demás nos vigilen porque... Una Corea del Norte, ¿eh? Sí, bueno, no. Tampoco tanto. Bueno, espérate. Dale diez años más. Ya, tío. No sé. Corea del Norte. Qué flipe de país. Ya. Yo quiero ir. Yo también quiero ir. Bueno, yo estuve aquí a... A Caudebenos. Sí, señor. Sí, sí, sí. Caudebenos. Hablé con él para ver si me... ¿Y qué? Pero ahora está buscado por la Interpol, ¿no? Sí, porque... No es el mejor momento, quizás, para encontrarte con él. Cuando tú y te ermolaba, hablé con él. No, porque me enteré de que ese tío te podía facilitar el viaje. Sí, sí. Y que va, me quería cobrar un dinero... ¿Ah, sí? Me pedía un montón de pasta. Yo no tenía un duro. Sí. Hostia. A lo mejor porque no tenías aún tampoco repercusión, quizás. Pero bueno, yo creo que sí, tienes repercusión. Creo que hace pagar a todo el mundo porque John Sistiaga me contó que paga. Qué genio, John Sistiaga. Estuvo aquí también. Es una maravilla, ¿eh? A él lo entrevisté, charlé con él cuando llevaba 20 horas despierto. No fue mi mejor momento. Tengo que reconocerlo. Bueno, te puedo decir que John Sistiaga ha entrevistado o ha hablado con gente en peor estado, ¿eh? Porque su trabajo como periodista se las ha visto y se las ha deseado, ¿sí? Entonces, tú dices que estamos ante un desafío, ¿no? Sí. Que es como esta corrección que ha inundado las redes. ¿Tú no crees...? No solo las redes, ¿eh? La cultura en general, la sociedad occidental. Sí. Y para ti vamos a peor. ¿O no lo tienes claro? Porque a ti te gustaba, por ejemplo... Vale, por ejemplo. En lo que hablamos del Twitter antiguo. Ahí estamos rozando el libertinaje. Es decir, faltas de respeto constante. Era el juego. El juego era que yo te llamaré puta, tú me llamarás imbécil, el otro le llamará... Porque era así. Y era un poco un libertinaje. Porque no creo que hubiera mucho control, incluso de cosas heavy ya, a saber qué mensajes habría. ¿A ti eso te parece bien? O sea, ¿crees que... El libertinaje de opinión, de conceptos tendría que existir? Sí, pero no... No creo que sea algo por lo que... No creo que deba ser una cruzada. A mí no me gustan los políticamente incorrectos de carne. ¿Sabes? Gente que va simplemente a ver cómo los demás... Provocar siempre, ¿no? Provocar si se hace con... Como los del libro este. Si se hace con cierta idea o con cierto propósito, más allá de la mera provocación, sí que me parece una herramienta... Sí, que... Buscar casito. No, o querer decir algo con la provocación. Es muy bonito. No digo que lo que hay... Los que tú dices que son los que buscan que le sacan caso simplemente. Es provocar para que... Hola, estoy aquí. Puede que haya gente así. También hay gente que simplemente le gusta que los demás se enfaden. Pero también hay un tipo de provocación que es el que ha hecho que el arte dé saltos hacia adelante, que es cuando Duchamp en la exposición de arte mete un urinario y dice que es una obra de arte que se llama La Fuente. Todas las explicaciones sesudas sobre el urinario de Duchamp han llegado mucho tiempo después al ver los efectos que tuvo esa performance en el arte, ¿no? Que se abrió con una gamberrada. Pero Duchamp dijo lo único que yo hice fue tirarles un retrete a la cabeza. Y han empezado a hacer teorías. Esa es una provocación maravillosa. Claro, sin duda. La provocación es necesaria. Sin provocación no se puede pensar. ¿Dónde pondrías el límite entonces? No pondría ningún límite a la provocación si... Hay provocación que me gusta y provocación que no me gusta. La que no me gusta yo no me pondría límite. ¿Cuál no te gusta? Coño, pues no sé. Diferencio provocación del insulto, ¿eh? Coger a alguien y decirle de puta así para, no sé, o... Para dañarla o para... Sí, gorda o hijoputa. O sea, es como... No, eso no es provocar. Eso es simplemente... Creer hacer daño, ¿no? Sí, insultar, injuriar, lo que sea. Vamos a decir que es la provocación. La provocación es un acto que una vez que se produce, que alguien lo produce, un acto que una vez que se da genera un revuelo y genera un revuelo porque había un espacio de, digamos, de tranquilidad mental, ¿no? Y la provocación lo subvierte. Por eso Duchamp, cuando pone el retrete, el urinario en la exposición, está provocando porque en la exposición no hay sitio para eso. Eso es un... ¿Vale? Eso es una provocación. También es una provocación en un debate en el que los términos están polarizados, salir con una tercera opinión que nadie ha visto venir. Y eso vuelve a ser muy enriquecedor. Y es provocación también... No sé. En el momento en que la ópera está más sentimental en el teatro, que alguien en el público al que no le está gustando echa un eructo descomunal. Pues muy mal gusto. Ya ahí vamos a algo desagradable que molesta a los demás. Pero vuelve a ser algo que, bueno, que tiene cierto sentido porque la ópera es un teatro y lo que está pasando ahí es falso. Y estamos todos como perdiendo el culo, ¿no? A mí me gusta mucho la ópera. Y estamos todos ahí mirando el área de la enamorada que es una señora que tiene esos 50 años con un gordaco que hace de galán de 20 años y es patético completamente. Canta muy bien, ¿no? La música muy bonita pero es una situación realmente ridícula la de la ópera. Entonces yo alguna vez en la ópera he pensado qué bonito sería ahora tirarse un eructo en este momento. ¿Lo has hecho? No, no, no lo he hecho porque no me he atrevido. Ah, pero te hubiera dado ganas. Pero eso sería una forma de recordarnos a todos que estamos aquí extasiados en un teatro. Y eso se puede hacer en muchos debates públicos, tío, porque los debates públicos son puro teatro. La gente interpreta en papel. ¿Tú te crees que son tan buenos los que están todo el día moralizando y diciendo cómo tenemos que portarnos? Yo tengo la teoría de que no hay nadie con más muertos en el armario que los aliados feministas. Están haciendo un teatro, una exhibición de su virtud. Yo nunca he tratado mal a una mujer y no he necesitado nunca hacer una exhibición de eso y nunca me ha impedido hacer las críticas que yo considerara oportunas a un movimiento social que he visto muy exacerbado y que detecto lleno de dogmas. Pero en cambio cuando se hace alarde y se dice a los demás esto es muy de la época esta. Un gran gusto por decirle a los demás cómo tienen que hacer las cosas, cómo tienen que ser, cómo tienen que sentirse. En ese sentido la provocación es una buena manera de, creo yo, de señalar las trampas que están haciendo los jugadores que hay en la mesa. Es recordarles que primero que están jugando, segundo que no tienen nada que ganar ni que perder en esto más allá de un poco de aplauso o de abucheo y que la provocación sobre todo puede hacer que el pensamiento avance un poquito hacia un sitio los debates actuales son aguastancada. Sin duda. Dogmáticos absolutamente. Tú ves La Sexta Noche o cualquier programa de esos tú sabes lo que van a decir a cada lado. Sin duda. No hay ningún... Parecen fans de equipos de fútbol en el que cada uno va a interpretar su papel y su rol tú te toca ser el fachilla tú te toca ser el super progre y cada uno va a decir lo que toca el dogma y venga. Claro, eso es pensamiento muerto. Eso es pensamiento muerto. ¿Y no crees que es dar un poco a las masas lo que quieren? Estamos en un momento en el que yo creo que todos mucha gente por suerte aquí siempre intentamos motivar el pensamiento crítico que es lo que cada vez no existe cada vez hay menos. ¿No crees que la gente está tan atontada que lo que quiere escuchar es lo que cree que quiere escuchar y que todos están buscando reafirmarse constantemente? Nosotros no sabemos ¿Qué voy a decir? Uy, ojo. Nosotros no sabemos vivir sin Dios. ¿Vale? Yo soy ateo. Bueno, soy agnóstico. No sé lo que soy. Pero no sabemos vivir sin Dios como la civilización. Los humanos no sabemos vivir sin eso tan grande vamos a llamarlo Dios que da sentido a unas vidas que son miserables y que no tienen mucho ¿no? Hay que poner muchos póster en las paredes para que se aguanten porque si no se nos vienen encima ¿no? Estamos permanentemente así. Entonces muy recientemente mirando la historia matamos a Dios en el trono le pegamos dos tiros Nietzsche llega con la pistola y le pega dos tiros pero el trono sigue ahí. Sin el trono no podemos vivir. Entonces en el trono ponemos cosas. En el trono ponemos el marxismo el psicoanálisis la ciencia tiene que haber algo que ocupe ese trono. Se puede matar a Dios pero no se puede derruir el trono. Los humanos necesitamos que ahí haya algo que nos marque un poco el camino. La ciencia se puede tomar de la misma manera. No digo que los científicos sean dogmáticos digo que necesitamos algo que nos vaya marcando el sentido el camino etc. Entonces ¿qué pasa con las masas hoy y siempre? Que en ausencia de algo en lo que creer y la religión además no es solo creer en algo como superstición sino que es algo que nos religa. Vamos a misa nos miramos estamos aquí no comemos jamón hay como de identidad religión viene de religare en latín que es hilar entonces a los diferentes los ponen en el mismo hilo. Lo llamaban religio los romanos ¿qué ha pasado? Que se ha roto la religión entonces ahora rota la religión lo que nos unía que ha sido la religión han sido ideologías también en el pasado más reciente todas las cuentas del collar se han dispersado por la mesa estamos cada uno y que ha surgido ahí el tribalismo con fuerza con mucha fuerza pero porque es la misma necesidad antes éramos cristianos y éramos cristianos y cristianos y mira lo unidos que están los musulmans bueno no ahí tienen muchas guerras de religión entre sí pero comparativamente hostia aquí es que el hombre la mujer el gay el hetero el trans el cis el negro el blanco el morado el tal nos vamos dividiendo muchos grupos tribales muchísimos y todos con un grado de fanatismo comparable al de la religión pero ¿por qué? porque nos falta el pegamento que teníamos yo creo que el último pegamento que hemos tenido y que se rompe en 2008 era los hijos viven mejor que los padres eso como sociedad ya nos daba cierta hilazón no era una religión no era comparable pero era una creencia que compartía más o menos el más punky y el más fachilla entendían que más o menos había una idea de progreso que íbamos a mejor siempre ¿y ahora qué pensamos tío? ¿tú crees que vamos hacia adelante o hacia atrás? que nos está oyendo o viendo ¿qué cree? ¿el año que viene va a ser mejor que este? yo creo que yo creo que más que incluso pensar si vamos a peor o mejor creo que no sabemos o sea creo que mucha gente no sabe creo que la gente está perdida que es lo peor que puede pasar prefiero saber que voy a pique que perderme ¿y te refugias donde donde la gente se parece a ti? los humanos siempre se refugian donde la gente se parece a ellos los cristianos con los cristianos los musulmanes con los musulmanes por eso se crean guetos en Europa porque tú de manera natural quieres estar con gente que se parece a ti o sea es lo típico de irte a vivir a Japón y acabar solo interactuando con otros españoles claro o que yo venga aquí que tú me invites a mí y que yo venga aquí porque he visto tus entrevistas he visto tus programas he visto tal y tú me has invitado también por eso porque buscamos a gente que más o menos nos haga sentir que no estamos equivocados y esto con las el identitarismo que es el proceso en el que estamos ahora ha llevado a la tribalización porque a falta de un proyecto común de un proyecto en el que podamos estar con los que piensan diferente con los que son diferentes cada grupo se recluye en la tribu donde le hacen sentir precisamente esto que decimos y que es lo que entregan a cambio entregan la libertad de criterio acabamos de volver de hilar de donde veníamos la libertad de criterio tú para estar en la tribu tienes que respetar los tabúes de la tribu y eso es terrible y eso es lo que pasa en Estados Unidos por ejemplo cuando se ponen tan con los pelos de punta porque hay hispanos que votaban a Trump no, tú como hispano tienes que pensar de esta manera es una puta locura es una idea muy racista pensar que por ser hispano ya tienes que ser demócrata que la raza te condiciona todo tu pensamiento es terrorífico o que a la poeta aquella Amanda Gorman la tenía que traducir un negro aquí ¿te acuerdas de esa polémica? o la de los actores de doblaje que no quieren doblar a personajes que no sean de su color de piel que dices tú tú eres un actor tío o sea tú tienes que doblar un personaje como si ¿será que no doblan extraterrestres? en Futurama entonces ¿qué hacemos? en los robots que tienen que venir robots a doblar en Loquendo le ponemos Loquendo a Alexa es una estafa porque Alexa y la de Google y eso son son personas son niki sí, sí, sí por favor qué vergüenza que trabaja en el mundo today una de ellas además ¿ah sí? sí, sí qué bueno pero claro al final fíjate que son cosas que nos reímos y son absurdas pero que para mucha gente esto ya es una realidad y es un dogma y es decir esto lo ven correcto pues por eso hay que provocar por eso hay que provocar por eso a mí me gusta como idea o sea a mí yo no simpatizo en absoluto suelo votar a partidos de izquierdas por una especie de una especie de no sé me da como más permiso luego para criticarlos a muerte el haberles votado compras el ticket para poder cagar en sus muertos se ha votado hijos de puta y ahora espérate que vengo ahora me cago en todo y yo creo que sigo votando un poco por eso porque lo que debería hacer yo es no votar pero bueno sí, yo ya estoy en ese punto pero sin embargo qué divertido fue que el primer candidato negro a la Generalitat de Cataluña hostia fuera de Vox esto es un esto es un es provocación joder el famoso negro de Vox no, porque el negro de Vox era otro el cigarro santo Garriga es un tío que es menos negro que el otro pero es un negro claro y entonces la provocación era decirlo porque todo el mundo lo estaba viendo y Vox son unos racistas Vox son unos racistas Vox son unos racistas y bueno que sí que serán racistas o lo que quieras pero hola hay un elefante o sea nunca en la historia se ha presentado la Generalitat un negro y es de Vox pues de pronto tú decías eso y ya se consideraba que estabas provocando o sea por ponerlo con palabras es que nadie lo dijo tío o sea yo cuando yo escribí un artículo que se llamaba así que era el primer negro y la gente como que se cabreaba por ese artículo y yo decía pero sí lo estamos viendo todos ¿qué es lo que les cabreaba más? bueno que se diga porque la corrección política es no se puede decir eso que todos pensamos es la palabra níger en Estados Unidos es maravillosa tío no pueden escribirla ni para citarla eso lo hemos hablado aquí muchas veces lo sé lo sé n word n word n word n word de hecho quizás por haber dicho esto espero que no youtube google nacho lo tienes controlado el tema minuto ponlo ponlo es posible que youtube no me permita cobrar este vídeo y a todo este podcast por esta palabra gracias te lo agradezco mucho te voy a dar 5 euros tío y esto no es broma ahora fuera de cuenta me suena polla porque yo tengo podcast que no he cobrado porque los temas son lo que sea pero la he pronunciado en murciano tío no la van a entender ni gas no pero sí que es verdad que esta palabra estaba absolutamente censurada en el algoritmo de google claro más que muchas otras claro pero fíjate que hipócrita es es como lo que te digo yo digo de pronto oye que el primer negro de la historia de la genialidad sea del partido de extrema derecha a box es muy gracioso es algo objetivamente divertido claro o esto es el el que ha hecho infoblogger que ha hecho la canción esa y es gay claro la primera mujer presidenta de Italia es China Meloni Meloni si señor que es como rollo lo que tú el prejuicio que tendríamos todos lo rompen claro y todo el mundo lo ve pero nadie lo dice en voz alta porque está rompiendo la guerra identitaria donde todas las mujeres son feministas y de izquierdas y las que no son unas desclasadas o donde todos los negros son antifascistas de Black Lives Matter pues no porque de pronto el mundo es complejo y eso es lo que se le olvida a los ideólogos que las personas no son previsibles las posibilidades son infinitas y no encajamos en esos moldes y por eso la gente se enfada cuando lo dices porque todos fingimos que no está que el de box es blanco vamos a hacer como que no es negro que nadie lo diga que nadie lo diga que nadie lo diga o más que eso que la raza no importa nada y no se puede mencionar cuando luego ellos mismos utilizan la raza constantemente para su bien y para en teoría decir que la igualdad y todo pero al final lo que están hablando es de la raza todo el día de la raza se hace la gente más racista así claro si tú tienes que estar todo el día pensando en la raza del doblador del negro de padre de familia sabes que incluso decir negro hoy en día hay gente que le molesta pues no bueno sí el hecho de decir mira mi amigo que es negro tal que hay gente que considera que es peyorativo pues que racistas son bueno es una especie de nacionalismo que lo impregna todo ahora se puede ser nacionalista no solo de la banderita sino que se puede ser nacionalista del género de la orientación sexual de la raza se puede ser nacionalista de muchas formas y el nacionalismo siempre es igual el nacionalismo no es que divida es que el nacionalismo destruye las posibilidades de entenderse porque o estás dentro de ese parámetro y casi el nacionalismo de países o de naciones de comunidades tal me parece un poco menos un poco menos fascista incluso que el nacionalismo de la identidad porque tú puedes acabar siendo español siendo negro gay o sea tú eres español de cualquiera que sean tus condiciones de género tus características claro pero no puedes pasarte a otra raza no puedes hacer eso entonces es un sentimiento nacionalista todavía más excluyente las políticas de la identidad para mí son ultra excluyentes y van en dirección contraria a la que había marcado Martin Luther King que era que la raza no nos importara y yo me crié en eso yo esto lo dije un día y la gente se enfadó también muchísimo dije joder yo de crío jugaba a que era Will Smith en el cole claro somos de la quinta por eso de Ben in Black de Independence Day claro yo jugaba era uno de mis ídolos nunca me había planteado que por ser negro no pudiera yo identificarme y ahora vi las reacciones de las niñas contemporáneas al trailer de la sirenita negra y dije que triste que estas niñas por la sociedad en la que se están criando tengan que esperar a que haya una sirenita negra para poder sentirse identificadas porque yo te juro que he jugado de niño que me he identificado tanto con Will Smith o con Jackie Chan claro como con no sé como con no sé quién pero vamos yo creo que es una involución ¿qué te pareció el tema de la sirenita? o sea a mí me parece muy bien que le sea negra tío a mí me la suda ¿no te importó? es decir que no no es que odio a la gente que odio a la gente que por un trailer ya critica la película pues espérate y mírala a lo mejor es una basura y nada más que es y esto tiene muchísima importancia pero ¿pero no te parece que lo que lo que molesta es que sea tan de cara a la galería? a mí lo que me molesta que a mí me la pela Ariel porque además la sirenita me la suda y bueno de hecho ha pasado en los anillos que yo he visto la serie y lo que me ha lo que me ha desgustado es que es muy aburrida no que haya elfos negros que a mí eso yo soy muy fiel de las obras originales pero a partir de aquí oye mira ponme lo que sea pero que sea divertido pero a mí lo de Ariel quizás hay gente que se molestó porque es como que ahora mismo todo tiene que ser así ¿no? ya 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 es como el contexto actual claro yo lo entiendo y comparto digamos el hartazgo el hartazgo y un poco me la suda porque no voy a ver la puta sirenita yo tampoco lo voy a ver 38 años como los otakus con 44 años y mirando a Naruto tío o sea por favor ahora sí que nos van a matar ya no no los otakus son es una broma es una broma salvo si los otakus salvo si son murcianos los otakus ahí luego al paredón lo malo es que claro al no poder entenderlos la pena es que no voy a saber qué me dicen pero bueno si me hacéis así ¿tú distingues el japonés del acento murciano? porque yo estoy siguiente el acento burkinafaso murciano no pues a mí lo de la sirenita me pareció que lo jodido era que es que los políticos por eso te digo que los políticamente incorrectos están empezando a comportarse como políticamente correctos yo llevo metiéndome con los políticamente correctos desde hace 10 años y una de las cosas que siempre me llamaba la atención y que la gente políticamente incorrecta o así me la aplaudía era estos hijos de puta no leen el libro para criticar o sea te quieren censurar el libro porque en una entrevista un titular no sé qué o por un tráiler quieren que se cancela una película y digo esperaros a verla y ahora veo a la gente supuestamente pro libertad de expresión y contra la censura walkie y todo lo que sea haciendo exactamente lo mismo pues me toca los cojones a mí que la sirenita sea negra me parece también que forma parte de la estrategia de disney donde la helada de pinocho es negra y no sé qué y es este rollo de calcador ahí está pero como en la época de disney es que lo que la gente mira si no sabemos la historia no es que estemos condenados a repetirla es que estamos escandalizándonos de cosas que ya han pasado y que hemos asumido las pelis de disney respecto a los cuentos de anderson por ejemplo son una dulcificidad son ultra políticamente correctos ultra eran historias muy oscuras claro las propias de los hermanos grim incluso eran historias mucho más adultas pero muchísimo mucho más adultas y yo lo que decía es que la sirenita en una adaptación a mí lo que me jode es lo cutre que es todo tan cutre como cuando en tarzán los negros eran pigmeos pintados eran enanos pintados claro o cuando como se llama eso fumanchu esos actores siquiera con celo o lo que fuera claro penosamente maquillados pues ahora yo esto de la sirenita negra lo que sea lo veo un poco cutre igual porque es como no sé es típico de los americanos que le dan mucha importancia a la raza pero a mí lo que me gustaría o me hubiera gustado tú has leído el cuento de anderson de la sirenita o sea no lo he leído pero lo conozco y sé lo jodido que es tú sabes que anderson era gay y era gay en una época en la que ser gay era muy entonces que te cuenta la sirenita la sirenita te cuenta la historia de una chica pez que vive en el agua y que sale del agua para enamorar se enamora de un príncipe terrestre con piernas y a cambio de ese amor pierde la voz la sirenita es un cuento gay está hablando de la represión sexual está hablando del campo o sea fíjate tiene una cola y de pronto tiene dos piernas es el afeminamiento entonces si disney aparte de walkie fuera profundo inteligente si hubiera si hubiera unas ganas de meterla bueno que el mundo es diverso pero de hacerlo bien le hubieran dado un giro gay a la sirenita se enamoraría de una chica metería en alguna forma que fuera lesbiana o algo así y sería más fiel y estos los que se ofenden porque es negra se ofenderían igual ahora meten un gay no sé qué pero estaría acorde con el cuento a mí lo que me jode disney es que coge cualquier historia ya lo hizo con la sirenita original con todas las historias originales Peter Pan tío Peter Pan tira a Wendy al agua porque se aburre de ella te suena haber visto eso en la película de Peter Pan no pues en la novela de Barry está en la primera de Peter Pan cuando llegan al país de nunca jamás de pronto Peter Pan que es un juergas la tira al mar se olvida porque Barry te está contando la inocencia del niño y los niños hacen eso a eso mi hijo lo hace conmigo no son diplomáticos no ya está no 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 se han cansado pues venga claro para afuera o sea Peter Pan el Peter Pan de Barry en muchos si lo si lo adaptaran tal cual quienes se enfadarían serían las feministas porque Peter Pan es un niño macho alfa ultra caprichoso al mismo tiempo ingenuo maravilloso original claro es muy humano totalmente humano eso es lo que no son lo que pasa que nos hemos encariñado con la imagen que ha hecho Disney de las historias y también es lógico si al final hay adaptaciones que acaban siendo canon y acaban siendo lo que en nuestro folklore y en nuestro inconsciente colectivo lo que ha quedado es esa imagen más famosa al final es también un poco los tiempos lo malo yo que le veo a Disney es que lo veo forzándolo todo demasiado sí sí es como que es necesario que en cada adaptación nueva metas esto pero por qué no porque ellos lo crean si al final los de Disney son una puta industria que eres dinero punto es cuota y es quedar bien y es el aplauso fácil y eso está provocando lo contrario el rechazo de muchos que incluso a lo mejor si no hubiera sido tan forzado no dirían nada les daría absolutamente igual siguiendo con el tema de la raza tú qué opinas del movimiento Black Lives Matter pues yo creo que el movimiento Black Lives Matter es racista ¿por qué? pues porque el movimiento Black Lives Matter primero nace ahí está vamos a explicar de dónde nace es que la gente cree que nace en oposición a Trump y a la policía en la época de Trump ¿no? pero Black Lives Matter nace en 2014 en esa época de Obama con el primer presidente negro de los Estados Unidos nace Black Lives Matter entonces la brutalidad de la policía con los negros y la sospecha mira esto salía también en El Príncipe de Bel Air en un capítulo donde Will Smith y el Príncipe y Carton tienen que ir en un coche en un Mercedes de su padre a la casa de un donde están sus padres que es una casa de unos amigos entonces van dos negros en un Mercedes el capítulo va y como los detienen a la policía y como el panfilo de Carlton confía en la policía en que esto es un malentendido porque es blanco por dentro ¿no? es la broma del capítulo y Will Smith desde que ve dice es que vamos a la cárcel tío Fíjate al principio de Bel Air una comedia como tocaba los temas de raza y sociales de una forma espectacular nadie decía nada malo no claro que no porque era inteligente porque no te está llamando racista a ti te está poniendo de cómplice tú ves ese capítulo y entiendes perfectamente te pones de parte y ves rápidamente y es verdad que la policía en Estados Unidos es un nido bastante racista y tal pero es que Estados Unidos es racista desde la raíz porque la forma de enfrentar estos problemas también pasa y entonces Black Lives Matter es un movimiento para mí racista porque ponen el énfasis continuamente en la raza piensan que tendrías que ver las cosas que dicen de los blancos yo no me ofendo cuando hablan mal de los blancos porque creo que son racistas y no me tomo en serio lo que dicen los racistas es como si alguien habla mal de los negros ¿te crees que me voy a ofender? no me lo tomo en serio pierde la credibilidad una persona que crea que por ser de un color una persona es mejor o peor no tengo nada que ver con ella ha perdido la credibilidad pero como hay el sentimiento de culpa a Black Lives Matter si se le ha permitido llevar un discurso pues de que el problema que el problema de los negros es la blanquitud se han escrito mucho se ha escrito mucho sobre esto desde Black Lives Matter si tú vas a leer los textos es un movimiento con el que dejas de simpatizar no porque te sientas atacado tú como blanco o yo en mi caso a mí me la suda lo que digan de los blancos pero sí porque achacan los problemas a la raza mira había un problema o sea había una una polémica esto es muy simplificado pero había una polémica entre los del lado de de Martin Luther King y los panteras negras que eran de Malcolm X claro nacionalistas negros unos los de los del lado luego matan a cuando matan a Luther King pero los de este lado imaginan un Estados Unidos donde la raza no importe y donde ser negro deja de ser un problema y es difícil conseguir eso porque siguen siendo una son una minoría están encerrados en guetos tienen peores condiciones materiales y por tanto viven pero lo que dicen los panteras negras es que no hay posibilidad de vivir juntos entonces que los negros tienen que ser una nación aparte es el momento ese de los años 70 donde Muhammad Ali y muchos así se van a vivir a África claro parecía que había vencido esa batalla interna la parte de Martin Luther King y Obama fue como la prueba ¿no? un presidente negro el dueño de los destinos de toda la nación es de los que antes limpiaban los retretes bueno parecía pero nunca está a la altura de las expectativas de los maximalistas ninguno de los triunfos que consigue una sociedad el maximalista quiere la perfección o todo es una mierda ahora vivimos en tiempos maximalistas pasa con las pelis las películas son la mejor película que he visto en mi vida o una puta mierda no 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 hay 6 ni 7 no o un 9 y medio o un 0 con 3 sí 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 entonces Black Lives Matter yo creo que forma parte de ese maximalismo de un maximalismo de dado que no es perfecto es una puta mierda entonces se hace primero como las feministas aquí en España un diagnóstico exagerado de los problemas porque oye que la discriminación existe fijo que la brutalidad policial existe fijo que el racismo de los blancos el supremacismo blanco existe fijo todo eso es cierto que los negros son más pobres sistemáticamente porque se crían en guetos y tal fijo pero que todos los problemas que tienen son por la raza esto ha salido gente es que hay gente muy hay un mi activista favorito del movimiento negro se llama Vaya Rustin es uno de los que estaban con con Luther King de los que le sobreviven y Vaya Rustin que es un personaje muy poco conocido era gay socialista y negro formaba parte de en ese momento un buen trío un virado importante claro entonces él empezó con los derechos de los negros una vez que ya se aprobaron se terminó con las leyes de Jim Krause con la segregación etcétera pasó a luchar por los derechos de los gays iba como quitándose partes bueno esto ya lo he conseguido venga siguiente a los de los gays bueno y una vez que la cosa vio que se parecían un poquito menos opresiva o tal también empezó a decepcionarse con el tipo de lucha identitaria y entonces Vaya Rustin acabó sus días un poco como escribió que la única forma de romper con estas lógicas de la opresión y la discriminación por razón de raza sexo etcétera era la clase él decía que los negros pobres tenían problemas mucho más parecidos a los blancos pobres que a los negros ricos y esta visión de Vaya Rustin desapareció y hoy no se le reivindica desde los movimientos como Black Lives Matter de hecho un periodista del New York Times que estuvo escribiendo sobre Vaya Rustin y que recuperó su memoria fue atacado por los activistas de Black Lives Matter no porque es un soja es un sojas ese Vaya Rustin no no hay que ir a por los putos blancos que nos están jodiendo y eso es lo que pienso un poco del tema yo creo que también por una cuestión pragmática creo que hoy hay más racismo en Estados Unidos que hace 10 años me parece indudable hoy hay más racismo ¿por qué crees que hay más racismo? pues mira tú has jugado a tirar de la cuerda ¿qué pasa si yo tiro de la cuerda? nada al final se va a romper no hoy y que tú tiras que tú, claro claro tú lo agarras sí al final es un efecto rebote claro porque hemos pasado de los derechos a los privilegios y no es lo mismo yo quiero tener los mismos derechos que tú yo quiero tener las mismas oportunidades que tú quiero que haya igualdad de oportunidades pero cuando yo empiezo a considerar que tú lo que tienes es privilegios y para que yo los tenga los tienes que perder tú hemos entrado en una dialéctica que ya no es aceptable para el otro claro ya no es igualitaria podrá serlo si ellos tienen razón yo creo que se equivocan ¿no? claro si ellos tienen razón sí yo tengo que ser pobre para que otro sea rico pero yo creo que eso es falso y creo que haríamos mejor hablando de igualdad es que la sociedad está tan jodida económicamente que se hace difícil pensar en la igualdad de oportunidades que es casi imposible es utópico sí pero debería servir para eso la socialdemocracia la educación pública debería servir para que el hijo de mi vecino que sus padres no tienen un puto libro en casa tenga las mismas posibilidades que el mío de si le interesa convertirse en un hombre culto y sí que todo el mundo tenga la posibilidad al menos de llegar donde sea claro luego él decidirá o él verá verá si tiene talento o no para conseguirlo pero que al menos lo pueda hacer claro y lo que está pasando es que tenemos ya nuestros hijos van a tener 30 años y el del vecino porque mi hijo sabe mucho porque ha estado leyendo toda la vida le va a decir pues tú lo que tienes son privilegios y para que yo sea feliz tienes que perderlos no lo que ha fallado es que a ti te han fallado las herramientas del sistema para que tú tuvieras las oportunidades no es que yo tenga privilegios es que tú has tenido menos oportunidades entonces para ti lo que se tiene que hacer es una revolución sistémica es una revolución ¿qué harías tú? yo soy reformista tío ¿sí? claro revolución sistémica ¿por qué? ¿tú qué harías? sociedad occidental claro la mejor del mundo sí pero claro estamos en lo que decíamos que la gente quiere la perfección la perfección no existe y desde luego está tarada y tiene mil fallos y tiene mil taras y tiene mil problemas y va a seguir teniéndolos a ver creo que creo que aquí entran varios temas tenemos el socioeconómico tenemos un problema también gordo a nivel identitario tenemos un problema cultural tenemos un problema por ejemplo el otro día hablábamos de que en España hay un porcentaje de gente que no tiene estudios de medios superiores muy importante y que los que tienen estudios y que los que tienen estudios de poco les van a servir seguramente o poco conocimiento tienen real cultural etcétera esto va a ir a más o a menos no lo sabemos tú sabías lo que iba a pasar en enero de 2020 que iba a pasar en marzo imposible de predecir tú sabías que iba a estallar una guerra en Ucrania o incluso en 2008 ya y el día antes de que te toque la lotería el día antes de que tu canal petara tú sabías que iba a petar no pero ahí sí que había al menos unos condicionantes y un esfuerzo y algo que estaba pero te podía haber salido mal te podía haber salido fatal claro ya está o sea que que las cosas cambian para bien o para mal muy radicalmente yo no sé lo que va a pasar es importante meter unas bases para que vayan a mejor porque si no seguro que no van a ir a mejor muy difícil que vayan a ir a mejor ¿no? muy complicado mira yo pensaba que la gente iba a ser cada vez más idiota por los teléfonos móviles ¿no? y estoy viendo que ¿has mirado TikTok? sí pues se ha confirmado se acabó TikTok la nueva Murcia sí tío o sea si Murcia fuera aplicación sería TikTok no a ver si dices pensabas que la gente iba a ser más imbécil y que con los móviles ¿no? que los iban a tontar sí más idiotizada más enganchada y se está viendo también que entre la generación más jovencita ya hay tal sobrecarga que muchos pasan del móvil empieza a ser como una tendencia entre la gente muy jovencita no usar el móvil no mirar el móvil leer libros en papel eso era inesperado nadie podía es como los discos de vinilo ¿cree realmente que está habiendo un aumento de la lectura por ejemplo? no lo sé lo que digo es que parece muy fácil desde el presente siempre trazar líneas que lleven al futuro como las cosas van por aquí van a seguir yendo por aquí cada vez peor o cada vez mejor lo que sea antes de la crisis de 2008 el año antes 2007 lo que pensábamos es que esto iba para arriba sin duda y lo decían los economistas porque no lo íbamos a creer y no explotó Lehman Brothers ¿has visto la gran apuesta? claro es tremenda la hostia como nos tenían engañados todos sí y que tontos éramos porque al final la gente y esto es un poco nuestros padres que les habían enseñado que vivir por encima de las posibilidades era lo normal porque siempre ibas a poder pagar claro pero bueno pero había razones para no hacía falta ser tonto solo tenías que hacer lo que hacemos siempre que es mirar a nuestro alrededor y sacar conclusiones entonces ahora miramos a nuestro alrededor y sacamos conclusiones y yo también puedo ser pesimista pero lo que digo es que no sabemos lo que va a pasar tú dices que una revolución quizás no es necesaria que una reforma ¿qué reformarías tú para que las cosas empezaran a ir mejor? no soy economista tío si me dejaran manejar esto lo chocaríamos porque no sé conducir el asunto este no 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 yo ya te he dicho antes yo soy curioso yo intento darle vueltas a las cosas si me gusta esto que decía Escotado a mí me gusta enterarme y para enterarme elijo muy bien a los maestros y intento no 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 antes contestaba mucho al ruido yo tengo una época en mis artículos que lo que estoy haciendo sistemáticamente es ponerme a la contra de no sé qué y poco a poco he ido madurando y lo que hago es no enterarme de por dónde va el debate y entrar al tema a ver qué pasa y creo que bueno que eso es la libertad también no estar contestando al otro todo el día es también la libertad y con esto que tú dices de qué habría que hacer es que no lo sé yo tengo la impresión de que el hombre es muy inútil para lanzar predicciones mira el correo electrónico ¿para qué se inventa? ¿para comunicarnos? ya nos comunicamos por carta pero ¿para qué se inventa el correo electrónico? para ahorrar tiempo ah claro comunicación instantánea claro porque yo te envío a ti una carta y tarda una semana y tú me contestas y tarda otra semana y la tienes que escribir me trae en el sobre no tengo sellos voy a por sellos al estanco me cago en todo se me ha olvidado otra vez era por sellos pero cuando recibías una postal de tu amor de verano qué bonito era sí pero es que las empresas con Roma claro las empresas se comunicaban por cartas y no solo los amores y era un tiempo que gastaba la humanidad gigante en comunicarse por escrito entonces alguien dice oye pim 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 instantáneo esto se puede hacer instantáneo la de tiempo que vamos a ahorrar en ninguna época de la humanidad hemos dedicado tanto tiempo a mirar el correo es decir algo que se inventa para ahorrar tiempo acaba convirtiéndose en un devorador de tiempo o sea los humanos no sabemos por dónde nos viene el aire inventamos una cosa para A y conseguimos lo contrario las redes sociales oye te van a acercar a todos tus más acompañados que nunca vamos a estar porque es que vamos a tener a todo el mundo con nosotros conectado con las redes tal nunca hemos estado tan solos tan alienados la gente se siente más solo claro el entretenimiento ir al cine pues puede ser una vez a la semana como mucho el día del espectador la tele es un coñazo te ponen anuncios no no lo que vamos a hacer es unos flujos directos por suscripción de tres o cuatro proveedores que van a dar para ti todas las pelis y las series maravilloso y luego estás que dices pero no quiero ver nada no quiero ver nada estás como saturado todo es la misma mierda todo sabe igual tienes la impresión de que lo que ya quieres lo que quieres ver ya lo has visto estamos en un momento como de culturalmente de fast food sí pero que pero sobre todo lo que yo te pongo énfasis con tu pregunta tío es que tú no sabes tú inventas algo y luego pasa lo contrario que es ahora han inventado los coches eléctricos porque el coche eléctrico porque el CO2 porque no puede ser porque el clima no sé qué a ver por dónde sale esto luego se inventa para mira te pongo un buen ejemplo ¿para qué se inventa el coche? para ir rápido claro antes de la invención del coche había habido en la historia de la humanidad algún fenómeno que impidiera a todo el mundo moverse como un atasco de tráfico no el atasco de tráfico es la consecuencia de la invención del coche que se inventa para llegar rápido y el atasco hace que estés tres horas en la entrada de la ciudad porque no hay cojones imagínate hacer un Barcelona-Madrid con carro sí o con tren de vapor antiguo todo no es blanco-negro no es determinante exactamente pero lo que te digo es que las consecuencias son a veces imprevisibles claro la matanza de no sé cuántos millones de personas en la Unión Soviética ¿tú te crees que el comunismo como ideología buscaba el exterminio? por supuesto que no no, era para salvarnos por supuesto que no y mató a 20 millones de personas en en la Unión Soviética y a 30 millones de personas en China o las religiones que van a salvarte te van a salvar y luego tu vida está con cilicio y tienes miedo de que Dios esté mirando y se junta la propia naturaleza humana los imprevecibles que somos y lo egoístas también que somos al final somos un animal que lo que está buscando es sobrevivir cada día lo que decías antes de que la miseria de la vida humana es cierto desde que nacemos hasta que morimos es una lucha por la supervivencia diaria ahora nos la hemos facilitado mucho pero aún así desde que nacemos hasta que morimos cada día es una lucha por sobrevivir nuestro propio cuerpo nos quiere sabotear el ambiente nos quiere sabotear los demás nos quieren sabotear y cada día tú tienes que demostrar que mereces estar vivo y aunque nos lo facilita mucho mucha gente no lo logra es jodido es una visión muy pragmática de la mente de la vida pues lo que es es intentar conocer es intentar entender que el ser humano no está hecho a la altura de sus propias teorías sobre el ser humano de sus expectativas claro claro ninguna teoría es que todo esto es porque tú me has preguntado que creo yo que habría que hacer y la revolución no sé qué el problema de la revolución es siempre el mismo que no tienen en cuenta que el humano es humano tienen un programa tienen una idea abstracta vamos a ir de aquí de A a B vamos a hacer este camino pero se les olvida que por ese camino uno estornuda el otro es maricón o sea es como claro que no puedes que la gente no va por ahí que la gente va a hacer cosas inesperadas es irracional esto es lo que descubrieron los tíos de estos que yo cuento la historia ahora lo explicaremos que es surrealista pero te lo digo porque vienen muy a ellos se llaman ultra racionalistas es un grupo como surrealista pues y ellos de lo que se dan cuenta es que racionalmente no se puede entender lo que pasa en el mundo los modelos racionales sirven para hacernos una imagen aproximada pero luego si y no yo aquí tengo una visión un poquito más más acción reacción un poquito más yo creo que si y no o sea hay una parte por supuesto totalmente imprevisible pero si creo que a veces somos más en ciertos aspectos más previsibles de lo que pensamos y que la racionalización puede explicar muchos comportamientos yo creo que se hace a posteriori pero no sé si tú no puedes predecir con la razón lo que va a hacer la gente lo que puedes hacer es dar una explicación racional a lo que ha pasado pues sí claro o hacer hipótesis de lo que puede pasar y luego veremos qué sucede claro pero yo sí creo que hay ciertos aspectos en el que sí que somos muy a lleva b sobre todo a ver claro primero tienes que conocer la persona en concreto o el momento actual de esa persona pero yo sí creo que por ejemplo la manipulación cómo funciona la manipulación funciona que tú sabes que si haces algo vas a tener una reacción esperada porque los buenos manipuladores manipulan tan bien porque saben lo que va a pasar y los que lo saben hacer bien lo calculan bien y eso es al final tú saber que haces una reacción una acción que va a llevar a una reacción porque al final no dejamos de ser animales o sea el pavlov es verdad que simplificaba mucho con los perros y la salivación pero el ser humano no deja de ser un animal que lo que pasa es que tenemos lenguaje y conciencia pero seguimos siendo animales y hay ciertas cosas en nosotros que nos van a activar o nos van a inhibir ¿y por qué Putin está atacando Ucrania? o sea sí pero tú lo que no sabes es cuándo va a parar la reacción y ahí te voy a decir que funciona mucho mejor esto en lo micro en el comportamiento de una persona en un pequeño grupo porque cuando vas a lo macro ahí se complica todo pero los experimentos como el de Milton y todo eso siempre exceden las expectativas de los investigadores el de Milton es uno muy famoso yo creo que sí que tienes razón pero lo que no sabes el manipulador tú dices el manipulador sabe que si hace esto va a generar esta reacción totalmente y en las redes es continuo y mañana nos tenemos que ofender porque tú y yo queremos hoy una reacción en Twitter nos quedamos de acuerdo y queremos una reacción X la vamos a conseguir la que queremos sí pero no sabemos cuándo va a parar no sabemos a qué va a llevar no sabemos eso es lo que te digo que el manipulador puede tú enciendes el petardo pero no sabes dónde está el petardo yo creo que en lo social funcionamos un poco así sí en lo social es mucho más complejo sí tú y yo podemos encender el petardo ahora pero no sabemos si está allí allá o lo tenemos en los huevos y va a explotar ahí esperemos que no ya pero que no sabes dónde está pero eso es cuando ya vas más a lo macro al grupo social que es cuando se complican las cosas porque ya son muchos individuos pero yo sí creo que lo humano a veces es más predecible de lo que quizás algunos pueden decir a mí lo que me preocupa más es la psicología social cuando ya entras al gran grupo porque la masa es muy impredecible una turba de personas educadas universitarias puede convertirse en una turba que asesine o bueno las guerras lo vivimos ¿qué pasa en las guerras? gente universitaria profesores con tres hijas que acaban violando a cuatro mujeres ¿por qué? porque no hay consecuencias y porque el otro lo ha hecho y el otro lo ha hecho y el otro le cuenta ayer cogí a una mujer la violé y fue increíble y ahí es cuando hay lo imprevisible del humano pero sí que yo creo que hay un punto que sí que puedes más o menos calcular es un debate me gustaría que fuera así sí bueno y muy de hablar al pedo también porque no lo sabemos yo tengo la impresión de que siempre hay variables inesperadas claro eso sí incluso en el humano más micro o sea en el uno sí en la interacción más individual sí por eso es tan emocionante vivir y relacionarse con los demás porque no no cada día es una aventura sí eso en los sims era muy bonito ¿te acuerdas de los sims? hombre hostia si me acuerdo de los sims que tenías un que no sabía de pronto empezaba a llevarse mal contigo otro sim en el jugando con la máquina y había algo de ti que no le gustaba pero bailabas y de pronto sí te ponía la rojo había como algo de no sé qué acabo de hacer mal para el videojuego pero yo quería llevarme bien con ese y de pronto y yo creo estas variables son un poco así no sé la gente que use Tinder lo sabrá muy bien que hay match y hay no sé qué y hay tal y luego va muy bien y muy mal y nadie sabe muy bien qué ha pasado la química cuando llegas a la cama con alguien por primera vez y este no sé tiene todo lo que te pone en el mundo esa persona tiene exactamente lo que a ti te gusta de tal pero llegas a la cama y hay algo que no hay química no y no va y no es explicable y no era previsible y era imposible saberlo yo creo que siempre hay esa variable también en lo social que hace que todos los ideólogos y los utópicos me parezcan ridículos porque ven el mundo como una abstracción blanco y negro claro muy simple todo o muy complejo pero sin tener en cuenta las infinitas variables de la complejidad humana no hay nada racional en los hechos más importantes de los últimos 30 años no se estrella racionalmente un avión contra las torres gemelas no se invade racionalmente Irak no se permanece en Afganistán racionalmente durante un montón de años y no se huye de allí racionalmente no es racional que tengamos el gobierno que tenemos ni que tuviéramos el que tuvimos antes ni es racional el ascenso de voz y la caída de Podemos ni la subida de Podemos no es racional y no es previsible es hay muchísimas variables y esas variables son maravillosas y son aterradoras el humano es maravilloso y es aterrador no como cosas distintas sino al mismo tiempo por las mismas cosas o sea tú no crees que se va a inventar la psicohistoria de Asimov el cálculo estadístico es súper bonito ese es brutal es súper bonito sin duda no no yo creo que no ni él no no hay siempre ese 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 x que no que no va a ser calculable claro y tú con el paso del tiempo también eres imprevisible para ti sin duda claro yo no sé cómo voy a ser en 10 años puedo imaginármelo pero no puedes imaginar pero puedes fantasear con ello exactamente puedo tener una idea claro pero luego y un deseo a lo mejor mañana me quedo en sella de ruedas o sí o mañana o te vuelves gilipollas o te vuelves gilipollas claro como decía Marty McFly que nos ocurre en el futuro Doc nos volvemos gilipollas o algo parecido hostia viste el otro día la reunión de Marta bueno es la primera vez que lo he visto realmente muy jodido ya sí porque hasta el momento sí se le veía sí bueno con cierto tembleque pero muy bien ahí le vi muy cascado sí a mí me dio mucha penita en cambio ¿cómo se llama? Christopher Lloyd hostia por tener 80 y largos está está hecho un pincelito no ha cambiado mucho sí qué cariño les tenemos ¿no? sí mira de hecho ahí tengo regreso al futuro es que a lo mejor esto es pura nostalgia hablando pero qué bonita era el cine de los 90 80 sí es el que a mí me gusta sí yo ahí entiendo que es una limitación sí y esto es nostalgia pura porque lo hemos vivido sí pero tampoco se lo intenta imponer a los que les gusta mucho Marvel o lo que hacen ahora a mí no me gusta pero sé que es una cosa de sí seguramente es su regreso al futuro cuando tengan 40 pensarán estas cosas tengo la impresión de que los guiones son mucho peores ah no no yo es una cosa que he hablado aquí que lo que tampoco es lógico pensar que siempre tiempos mejores o sea tiempos venideros van a ser mejores al revés hay momentos culturalmente muy buenos muy malos y hay épocas por ejemplo a mí no me parece mejor el reggaetón que Frank Sinatra y objetivamente estoy hablando no creo que lo sea o Michael Jackson o creo que hay momentos musicales por ejemplo mejores y peores y cinematográficamente lo mismo sí sí el punk punk de los 80 a mí me gusta mucho le tengo cariño pero era peor sí la música de los 70 de Franz Apa era peor el que le zeppelin era peor y hoy se sigue escuchando más se sigue teniendo más por Pink Floyd le zeppelin y tal todos esos grupos de los 70 que por el punk que ha quedado sin embargo ya no lo escuchan más que los que lo disfrutaron o ha mutado a punk más bien hecho vamos a decir mejor estudio más pop como puede ser un Blink 182 o Sam 41 o grupos así pero no se puede evitar ser un poco polla vieja no eso es imposible hay cosas que te han marcado en un momento que eres más impresionable además sí pero por ejemplo el parque jurasico no es tan buena como yo creo pero la he visto tantas veces y me la sé tan de memoria todas las escenas me parece que tienen algo rescatable y tal pues que pienso que es muy buena pero a lo mejor yo también estoy equivocado me llega uno y dice no no la buena es Casablanca porque siempre hay una yo puedo disfrutar yo disfruto Casablanca hablar con Maltés o sea a lo bestia yo realmente creo que hay es que mi Humphrey me encanta o sea me fascina pero hay joder es que a mí el cine actual realmente me parece objetivo y esto los guiones son una mierda son una mierda o sea no lo digo y luego hay películas maravillosas como puede ser un interestelar o como películas que a mí me flipan solo tienes que comparar en la primera temporada es que no hace falta irse tan lejos la primera temporada de Juego de Tronos guión hombre pero ahí tenían una base escrita ya pero había un guión y en esta también hay una base escrita ¿en la última? claro en la novela de Fuego y Sangre no 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 la última digo la última de Juego de Tronos no 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 claro ahí ves un bajón cuando ya Martín no escribía hay un antes y un después sí pero la primera de ¿no te está gustando? yo no la he visto aún no me hagáis spoilers es un culebrón venezolano tío pues a mí a mí mucha gente me ha hablado muy bien me ha dicho que recuerda a las primeras temporadas de Juego de Tronos ni de puta coña tío es muy entretenida es muy entretenida bueno me digas algo es un culebrón y es mejor que el Señor de los Anillos seguramente esa no la he visto el Señor de los Anillos es un culebroncete pero las frases ¿tú te acuerdas esas conversaciones venecianas que tienen ahí la araña con el otro la primera temporada de Juego de Tronos el Varys el personaje maravilloso el meñique mira que es odioso pero es una locura son reales son personas son humanos eso te lo hace un guión humanos tú estás viendo personas y en la casa del dragón es Sota Caballo Rey los personajes están totalmente más planos hablan como en una telenovela o sea es todo lo que dicen sirve para que la trama avance no no hay tanta profundidad ¿no? como había en Juego de Tronos ese politiqueo tan bien hecho pero te está entreteniendo ya la dejé de ver porque ah hostia la has dejado de ver si cuando vi que cambiaba a los actores digo pues ya estaba intentando cogerle un poco de cariño a algún personaje de pronto aquí es todo el mundo otra gente ¿te gustó Juego de Tronos? si a mi me gusta mucho la serie en general es de las divertidas joder de las buenas ¿y qué te pareció el final? ya que estamos pues a mi en el momento la última temporada y tal con esos viejes rápidos que hacen me pareció que traicionaba su propia narrativa y tal pero la he vuelto a ver y ya me molesta menos creo que ha ganado para mi ha ganado con con este tiempo que ha pasado y con no estar en el hype que todo el mundo está hablando yo ahora la he visto entera del tirón y si que hay momentos y se nota mucho el bajón pero ya no me ha molestado creo que está bien y el final de bueno mira va a ver haberla visto antes lo siento a ver spoiler cuando Jon Snow 5 minutos cuando Jon Snow mata a Daenerys después de que ella destruya innecesariamente un momento Hitler absoluto cuando sale a ir al palco pues es bastante maravilloso tío a mi la historia de que Daenerys se convierta en su padre y en una villana que quema todo me parece espectacular y en lo que siempre ha sido sutilmente toda la serie pero no me lo hagas en dos episodios ya eso es el fallo a mi el episodio final no me desagrada tanto yo de hecho hice un vídeo que tuvo muchos dislikes que decía que no había para tanto porque la gente parecía que habían matado su perro ah pues estoy de acuerdo contigo no a ver no es un finalísimo no es un final digno quizás de las primeras temporadas pero tampoco está mal o sea a mi me gusta como las ideas que hay que Arya se va de aventuras que Jon vuelve con los norteños porque al final era medio norteño que bueno que el rey sea bueno eso de Bran es un poco es un poco patética la situación como eligen a Bran sí eso sí es como venga vamos a acabar ya a ver quién queda Stark tú pues rey ya está pero me gusta mucho la muerte por ejemplo de 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 los hermanos de hostia de la mala coño la rubia ah sí sí los lanis la Cersei y Jaime me gusta mucho que Cersei muera así la gente decía es una muerte de mierda es la mejor muerte para ella porque ella lo que más aterraba era ser ignorada ser olvidada muere sepultada con su hermano y su amante en un mundo que se acaba en un mundo que se acaba y ella no puede hacer nada y eso me parece súper poético y súper bonito pero lo que fallan es que le falta una temporada o le faltan 10 episodios más o lo que sea sí o le falta una temporada con mejor guión mejor hecha sí no y que coño tú quieres hacer una transformación de un personaje como Daenerys a un villano se puede hacer en hora y media hemos visto películas donde eso pasa en hora y media claro pero el ritmo de una serie sí pero con un buen guión sí se puede comprimir el tiempo yo creo que no hacía falta más episodios tampoco porque también hay una temporada ¿no? son ocho ¿no? es que cada vez cada vez había menos ya eran seis ¿no? la última temporada muy largos de una hora y media pero ¿cuántas temporadas había? ah ocho creo ocho o nueve no sé yo creo que nueve no ocho yo creo que ocho son muchos episodios hay alguna temporada que te la puedes ventilar un poco en diagonal ¿no? la cuando los cordones estos lo de la secta ah la secta hostia hostia pero tiene para mí unos mejores episodios de Juego de Tronos es en el de la explosión del templo de Baelor es espectacular con la música siempre hay momentos muy guays pero sí que como en Breaking Bad también Breaking Bad me gusta mucho pero creo que hay alguna temporada que es un poco oye no hacía falta tanto capítulo ¿cuál es la mejor serie de la historia para ti? ¿tienes una que digas esta es la mía? farmacia de guardia pues mira yo le tenía cariño por de coñas no sé cuál es la mejor tú ¿no tienes una o una que para ti sea la que más has disfrutado? es que hay varias The Office americana pero se la cargan totalmente bueno las últimas temporadas no se tienen que ver sí cuando se va Michael Scott y un poco antes ya empieza a hacer cosas raras la última de Michael Scott ya bueno que él se va a la mitad o algo así no es a mí es de las que más he disfrutado como disfrutar luego de obras de maestras y tal pues Los Soprano hombre Los Soprano me encanta la he visto 5 o 6 veces es espectacular a mí me dio pena que se acabara porque les tenía cariño a todos pero como no puedo vivir sin mis amigos sí es que les coges cariño a los putos Soprano tío me ha dado mucha pena ¿has visto la peli del hijo tío? sí iba con no iba muy con mucho hype y me sorprendió yo la vi sin saber y el tío lo hace muy bien yo la vi sin saber que el actor era el hijo y se lo decía a la mujer todo el rato pero Andrea es que hace los mismos gestos sí o sea el casting de esta serie es la puta hostia sí yo decía es Tony Soprano no entiendo cómo porque no se parece tampoco no físicamente no se parece mucho a James Gandolfini pero tenía los gestos y luego descubrí que era el hijo bueno en los créditos tampoco y flipé para los que no lo sepan el protagonista es James Gandolfini de los Soprano y murió un ataque al corazón joven que es una pena porque para mí Tony Soprano es la mejor actuación de un protagonista en una serie que yo he visto en mi vida sí muy sostenida en el tiempo tío y con unos registros de locos es que es de mis favoritas a mí me gusta mucho el rollo mafia uno de los nuestros es de mis películas favoritas casino por supuesto el padrino uno y dos la tres ya bueno no no pero a mí este mundillo me flipa volvemos a temas sociales que hay otra cosa que te quería preguntar y un tema que tú has hablado mucho y que has recibido mucho también que es el tema feminismo ¿qué te pasa a ti con el feminismo actual? o actual o de hace vamos a decir de hace cinco años para acá a mí me parece que no hay algo como el feminismo me parece que hay muchas corrientes diferentes y de hecho ahora están en guerra civil y las TERF y las las llamadas TERF por las queer y las queer por las TERF hay muchos feminismos hay muchas feministas y yo tengo una relación bastante buena con la teoría feminista a mí me leo no te diré que todo el rato como si estuviera haciendo un máster pero habitualmente leo he leído libros de Amelia Barcalcer pero claro de esas feministas que escriben Germaine Gier el mejor libro que yo he leído sobre la violación como fenómeno la violación de las mujeres es de una feminista diría que lesbiana que es Germaine Gier que es una de las una señora que tendrá no sé 70 o así y a mí yo con el feminismo en ese sentido no tengo ningún hay enfoques del feminismo y corrientes que me parecen tan erróneas como me pueda parecer cualquier otra doctrina o teoría o parte de la discusión lo que pasa es que creo que hay un feminismo institucional en España que está representado no pero en España tiene una representación en el Ministerio de Igualdad en mucha parte de la prensa donde se ha marcado mucho las líneas rojas desde ese feminismo particular es algo que se alimenta de la obra del Me Too que viene de los países protestantes que tiene mucha presencia en Francia con el señala tu cerdo y que es un feminismo identitario y cultural identitario porque participa de todos los movimientos identitarios de este tiempo lo que hablábamos antes del de la raza de los nacionalismos como el de catalán o el nacionalismo español de nuevo cuño un movimiento identitario que separa de una manera esencialista a las mujeres de los hombres no sólo porque es un feminismo de masas yo creo que el feminismo no puede ser de masas porque el feminismo necesita muchas lecturas cuando es un movimiento de masas ya ese feminismo es otra cosa es una cosa que como movimiento social es muy espectacular pero con el que no te puedes poner a discutir es cuando lo que ha pasado en España desde 2016 sobre todo 2016 es la el punto que es bueno yo he visto como ha afectado a muchos hombres de izquierdas el miedo que tienen a expresar su deseo o y claro ese feminismo a mi no me gusta y y te diré más claro es que tampoco sé si sus diagnósticos son honestos ves interés ahí hombre hay interés en todo esto es uno lo que te decía al principio hay elefantes en las habitaciones todo el mundo lo sabe pero el que lo diga es el que se la carga pero todo el mundo está de acuerdo lo que pasa es que nadie lo va a decir yo no digo que haya que haya que todo el mundo que las que estén ahí por eso ni digo que todo el feminismo sea eso yo estoy intentando no ser en ningún momento zacio al decir estas cosas ni vulgar ni ni dogmático pero tío el alrededor del ministerio de igualdad es deshonesto decir que no han surgido unos intereses creados como pasa siempre no es porque sea el feminismo es que pasa con todo entonces desde ahí se está emitiendo un tipo de no de teoría porque no está tan articulado como una teoría de propaganda que se basa en para que nosotras sobrevivamos aquí tienen que pensar las mujeres que somos necesarias y para que piensen que somos necesarias tenemos que hacerles creer que está muy mal que todo forma parte de la opresión o sea patriarcado como culpa de todo y el patriarcado es un fenómeno al que yo que yo no niego que el patriarcado ha sido la estructura en la que se ha construido nuestra sociedad es que yo también cuando veo que hay gente que dice el patriarcado no existe pero como no va a existir lo que pasa es que no lleva cuernos y rabo de diablo como dicen algunas chaladas en twitter no es eso no es hitler el patriarcado pero el patriarcado es una estructura social que es que es innegable tío y es innegable y se nota en un montón de cosas se nota en en no sé en todas las casas de los amigos que yo conozco todas las casas de los amigos que yo conozco que viven en pareja las tías hacen más cosas en la casa este es otro elefante que no se puede decir porque luego cada uno no no yo en mi caso no una polla tío los tíos en general hacemos mucho menos en la casa estamos menos atentos y eso es la puta verdad que no quiere decir que haya tíos que sean vamos unos genios como amas de casa o amos de casa pues esos no se ofenden porque yo diga que la mayoría de los tíos no 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 están por la labor los que se ofenden son los que no quieren que su novia lo piense pero es así y eso bueno pues y hay y hay muchas capas de discriminación y hay muchas cosas lo que yo no creo es que esto se solucione tensando la cuerda de nuevo es el mismo problema que el Black Lives Matter y es el feminismo institucional al que yo me refiero y activista más flipado y más tuitero es Peña que no ha leído un puto libro de feminismo en su vida la ministra seguro que sí y alguna más de ahí ¿no? pero de gente de Twitter de esta que son activistas feministas de Twitter que han empezado a leer libros de teoría feminista en 2016 y de lo que les recomienda el algoritmo o las o otras amigas como ellas o al final es como una cámara de eco claro y es muy monolítico es muy monolítico ¿cómo lo describirías tú para la gente que no lo sepa ¿cómo es este feminismo institucional? ¿cuál dirías tú que son las características básicas que tiene? mira forma parte o sea vive de la unanimidad de hecho ha empezado a tener problemas el feminismo institucional no los tuvo con el Me Too pero sí los ha tenido con la ley trans porque ha roto una brecha ha roto una brecha en su propio seno las que están ahora peleadas en el 8 de marzo de 2016 2017 estaban juntas podía insinuarse ya algún conflicto una sabinencia pero era un poco de despacho de universidad estamos hablando del tercy queer que son como estas dos teorías que ahora mismo hay un enfrentamiento muy violento a nivel verbal y a nivel ideológico las mujeres son mujeres o los hombres también son mujeres es una cosa del sexo de los ángeles ahí es donde se ha roto el feminismo las mujeres trans son mujeres o no son mujeres vamos a explicar las terf que es lo que están diciendo para la gente que no lo sepa hay mucha gente quizás que no está metida en estos temas que no tienen ni idea porque yo alguna vez lo he comentado con amigos oye tal es como ¿qué es eso? ¿qué es terf? ¿qué es queer? o sea no saben para la gente que lo sepa las feministas radicales es una corriente dentro del feminismo que suelen ser feministas de la igualdad más que feministas de la diferencia que son corrientes que hay que son distintas formas de entender esta cosa ¿no? de la opresión de las mujeres y tal estas no pueden tolerar que desde el feminismo más vamos a decir queer pero no solo queer porque lo queer es que todo es muy complejo pero desde el feminismo más de moda en los medios más desde el feminismo más el país más grupo prisa más new york times más netflix más tal se permita entrar al club de las mujeres oprimidas a lo que ellas consideran que son hombres con peluca por eso se las llama TERF porque son TERF trans excluyentes consideran que las mujeres trans son tíos y no pueden entrar a nuestros vestuarios porque nos van a violar y ya se genera toda esa pelea a hostia y a garrotazo sin embargo el feminismo más trans pese a ser la gente trans una minoría de la minoría de la minoría a ser poquísimos pues gracias al apoyo mediático el feminismo institucional new york times ministerio de igualdad el país lo que quieras ha conseguido una fuerza suficiente como para cancelar a Peña como tan poca gente puede tener tanto poder de coacción como puede haber tanta gente con miedo a decir entonces ellos lo que dicen es que una mujer trans es una mujer claro vamos a decir que hay como una especie de guerra identitaria de género que es una mujer una feminista institucional no se atreve a contestar hasta yo tengo dudas yo ya tengo dudas de lo que es que significa ser hombre y a veces me lo he planteado porque estamos en un momento en el que puedes ir a lo biológico puro pero luego también tienes algún vamos a decir algún rasgo XXI tal yo mismo he tenido dudas o sea es que es complicado es un tema tan complejo el problema es que no hay debate hay guerra o hay cancelación o hay eso es que bonito sería que bonito sería un debate entre posturas totalmente opuestas intentando encontrar un poco de consenso esto está pasando no no porque no hay ninguna curiosidad es yo tengo mi idea y yo tengo mi idea y a tomar por el culo todo el mundo ninguna ningún conflicto identitario puede acabar bien otra vez yo tiro de la cuerda tú tiras de la cuerda yo te quiero quitar un privilegio en vez de tener los mismos derechos que tú tú ya te defiendes porque no quieres verte espasos tirando el chicle unas memas fíjate que es un podcast feminista de dos cómicas a mí me gusta a mí Victoria Martín por ejemplo me encanta a mí me encantan las dos como cómicas pero lo que hicieron con Patricia Sornosa fue claro traen para la gente que no sepa traen a una feminista TERF que es considerada TERF podría ser que ha hecho chistes riéndose de los monólogos y tal riéndose de eso sí riéndose cachondeándose tampoco es que sea como hiriente no no es que utiliza eso para hacer humor y sí que es transes o sea sí que es una feminista radical entonces bueno sí entonces ¿qué pasa ahí? cuando la llevan al programa para hacer un programa más como si fuera cualquier otra invitada ¿qué es lo que sucede? pues sucede que los fans o entre los fans de Estirando el Chicle de este podcast una parte bastante ruidosa no sé cómo de grande las acusa a ellas de estar blanqueando prácticamente el fascismo por todo todo remite al fascismo al final las TERF son fascistas porque odian discurso de odio nos odian quieren que nos muramos es esta cosa hiperventilar ridícula del activismo de las putas redes sociales que son niñatos de mierda diciendo que les quieren matar anda vete a tomar por culo a ti no te han intentado matar en tu vida o sea o sea que hay gente que piensa distinto hay gente a la que le pareces gilipollas nadie te quiere matar tranquilo ya está bueno pues eso Patricia Sornosa piensa que es ese histerismo claro entonces les cancel les quieren cancelar a las destirando el chicle y ellas que a mi me hacen también mucha gracia pero yo creo que con una cobardía muy condenable dejan tirada como una puta en el arroyo a Patricia Sornosa o sea ellas para salvarse empiezan a pedir disculpas por haber invitado a una tía con la que ni siquiera han hablado de esos temas en el podcast con Patricia Sornosa yo he visto he escuchado el podcast en Spotify no hablaron de eso estaban hablando de las cómicas Patricia Sornosa hace dúo cómico con otra chica y hacen un humor feminista ahí de cortar rabos y tal y de reírse de los tíos y de las tontunas claro y hablaban de eso de la vida de las cómicas y ya está en el podcast bueno pues como la polémica estalló como pasa siempre antes de que saliera el podcast con el trailer ya cuando dijeron que la invitaban pues estas dos que tienen una posición fuerte aunque no son conscientes de ello que han llenado después el within 12.000 personas que son unas tías muy populares en vez de decir a ese griterío que se les monta nosotras invitamos a lo que nos sale del coño porque somos mujeres empoderadas no nos vives a decir a quien podemos invitar y a quien no punto uno hubiera sido muy feminista ay sentimos haberos herido los sentimientos de la gente es muy importante aprender todo ese discurso de mierda que significa me arrodillo y te chupo las botas para que no me des una patada en la cabeza de la horda furiosa la gente se arruga ante la horda y entonces eso piden disculpas y a Patricia yo lo que pensaba todo el rato es pero no van a decir nada bueno de su invitada o sea la han traído a su puto podcast a hacer contenido las están atacando por invitarla y no van a ser ninguna de las dos para decir entendemos vuestro cabreo si se puede decir algo así pero Patricia Sornosa nos parece una cómica graciosa y la hemos invitado y la defendemos pues no tío no lo hicieron estoy diciendo no lo hicieron a lo mejor lo hicieron con la boca pequeña en algún no se que que yo no me haya enterado pero yo viendo la reacción de Patricia Sornosa después que estuvo ah ella lo claro ella decía pero vamos a ver chicas me han hecho aquí la camita muchachas claro es feo mira si mañana tus fans porque no les gustan los murcianos ha llevado un murciano cosa muy aceptable claro y empiezan a bajarte los suscriptores te bajan los suscriptores y tú dices hostia hay que hacer algo situación de crisis si tú simplemente me dejas tirado y dices siento haber invitado a esa puta escoria pues yo diré vale pues este tío no valía la pena claro ahora que te digo una cosa que fíjate lo que has dicho que es que estoy seguro que no les pasó eso que esta minoría hace mucho ruido la minoría de twitter hace mucho ruido la gente se asusta pero tiene un impacto cero real yo he habido momentos en twitter que me han dicho de todo yo salí a la calle la gente cariñosísima igual que yo y eso lo hablamos con Iker Jiménez que tú has estado con Iker y aquí lo adoramos a Iker Jiménez que él me lo explicaba en el último podcast que estuvo aquí que lo que pasó cuando fui a hablar de su programa del libro aquel trans ah bueno hostia que luego se fue a Chueca y el tío iba efectivamente que iba cagado dice hostia es que me van a pegar aquí a lo mejor yo estoy en Chueca y como me han dicho vamos homófobo y transfobo y la gente diciéndole oye pues ole y un abrazo muy fuerte mira a mí eso me ha pasado una vez en la vida que yo he sido trending topic millones de veces por cualquier tontuna o tal hay posibilidades de que el jueves y el viernes lo seas pues vale lo seamos y cuando bueno y cuando cuentes de que va eso peor todavía pero pero en la calle solo he tenido una mala experiencia tío solo una vez fue en Murcia además un chavalín a ver si me está viendo un chavalín así muy flaquito manerado muy jovencito de no sé 18 19 años estaba yo con unos amigos escritores allí con Leo Cano alguna gente muy maja de allí hay escritores en Murcia flipa no me ves si hombre ahora venga si estoy metiendo contigo y entonces se me acerca se me acerca y leí es una polla hombre no me lo creo eso pues se acerca el chavalín este tío y empieza a decir tú eres un fascista estaba borracho y yo también pero eso solo me ha pasado una vez tío ¿qué le dijiste? ¿qué le dije? le dije tío esto no es twitter estamos en la calle tío esto no es twitter se educa pero le dije eso esto no es twitter porque lo que pasa en twitter es un teatro es un puto teatro a la gente le divierte mucho meterse con contigo se meten porque se divierten claro y conmigo se meten porque se divierten y yo me he metido y tú te habrás sido tron seguro pero yo ahora ya no ya no porque ahora estás en el sitio donde se meten contigo pero se divierten yo me metía cuando era un un chico que nada más que tenía el facebook y no sé qué yo me metía yo que sé me podía yo recuerdo haberme hecho alguna broma de gente que luego ha sido amiga mía seguro que he hecho algún chiste de Isabel Cochet ¿sabes? los típicos chistes de Isabel Cochet la adoro somos amiguísimos ahora o de Iker Jiménez tío ¿quién no ha hecho el chistecito de Iker? claro pues haces el chistecito insultas al famoso y esperas a ver si le jode y me dice algo aunque yo salgo al final que sí que lo hemos hecho todos y es verdad Justin Bieber madre mía lo que decía Justin Bieber pero ahí sí por ejemplo sí que es algo que la madurez me alegro de no hacerlo ya porque creo que no aportaba nada más allá que al final es lo que muchas veces hemos hablado que al final las personas conocidas también somos personas y que no es agradable yo hablo de ataques duros no hablo de hacer una broma hablo de lo que pasa en Twitter de que ya no es que estés equivocado es que eres mala persona y que te van a buscar ese tweet de 2015 para decirte que eres fascista real o lo peor o pedófilo o lo que sea eso para mí es jodido o sea realmente sí sale esto ahí en Twitter diciendo yo pedófilo no soy lo único que hago es follarme niños que siempre la gente es lo que hace lo empeora todo que se disculpa y consigue empeorarlo era multiplicado por 6 por 6 era multiplicado por 6 a mí me encanta un vídeo que han hecho de ti tío que estás hablando creo que entrevistando al que había sido Skin a David Jiménez hay David Jiménez coño a David Saavedra Saavedra te han hecho un vídeo en Twitter que rula por ahí que a mí me ha salido varias veces que es bastante gracioso tío que es tú diciendo cosas nazis todo el rato cogen solo los cortes porque los judíos le estás preguntando a él oye pero vosotros pensáis estáis ahí hablando y decís por ejemplo los judíos pues te cogen solo los cortes eso es gracioso sí pero es como una niñada a mí eso me la pela claro lo jodido es que eso sí que dice algo sobre los que lo hacen porque alguien lo puede hacer como troleo como diversión pero hay gente que realmente piensa que tú y Iker y yo por hablar estamos alimentando que maten a la peña tío o sea hay gente que lo cree de verdad eso me pasó con un tuit que hice de una matanza que hubo no sé si te acuerdas una matanza que hubo de un tío que entró en un supermercado un supremacista blanco de estos que creen el genocidio de lo blanco y tal un chalao que se metió una cámara una GoPro y lo hizo todo en stream y mató a a 12 personas o 14 en un supermercado de un barrio muy negro de Nueva York yo hice un tuit diciendo que en qué mundo de mierda vivimos que una persona y como no dije supremacista porque me acababa de enterar me lo acababan de pasar por Whatsapp y ni lo sabía pues ya la gente aprovechó para no es que míralo que está alimentando porque gente como tú que has tenido a Iker y tal como que yo supremacista blanco de qué y que has tenido a Iker o sea es que no me jodas que yo he tenido un ex nazi hablando pestes de lo que me parece ¿puedo tomar más líquido? sí claro me está dejando seco este tío hombre por favor como además nos invita a cocaína antes no ahí está sí señor se dice no que es broma y la gente se lo cree todo hemos hecho un pequeño corte que no corto para ir al WC para hacer cosas fisiológicas no penséis mal por favor fisiológicas fisiológicas que aquí hay gente de Murcia que es gente muy respetable ¿de acuerdo? sí 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 estamos hablando de un tema interesante ¿no? a ver pregúntame o dime ¿qué quieres comentar? ahora la gente que yo te he preguntado a ti antes que lo hemos dejado para hablar con cámaras que ¿a qué atribuyes tú tu éxito? porque a mí el éxito me parece una de las cosas más misteriosas lo que hablábamos antes imprevisibles así que ¿tú a qué atribuyes tu éxito? ¿y cómo es tu éxito? ¿y qué es tu éxito? esa sería una buena pregunta definir el éxito porque para unos el éxito es ser feliz para otros el éxito es tener mucho dinero si hablamos de éxito mediático yo creo que tener éxito significa que en mi mundo en mi mundillo llegues a millones de personas menos ya no creo que sea tan éxito hoy en día las cifras han crecido mucho entonces ¿yo por qué creo que he tenido éxito en el podcast? primero y esto te lo comentaba porque creo que es muy entretenido es mi primer objetivo al hacer esto era entretener porque yo al final en todos mis años del Rincón de Giorgio lo que quería era entretener es oye tienes tus problemas tienes tus movidas me escuchas un ratito y al menos te lo pasas bien y te distraes y estás pues yo qué sé haciendo tus cosas y me vas escuchando de fondo tienes curiosidad también te gusta claro esta es una lo primero entretenido luego hay algo muy interesante y es que a mí me gusta traer gente muy diferente gente que puede hablar tranquilamente aquí que puede hablar de todo y esto es una de las claves totales del éxito tú vienes y hablas de esto a la semana siguiente puedo traer a un futbolista la otra puedo traer a un físico la otra traeré a un tío que viene de Afganistán y me va a contar cómo los talibanes viven y eso es muy bonito porque al final te enriqueces son temas que también son chulos y coño que te dan que pensar que no es vacío eso es creo que ha funcionado lo que yo me pregunto es con eso mismo que tú haces o con eso mismo que hago yo porque yo también considero que en mi ámbito tengo éxito y tanto pero no termino de entender por qué tío es que pienso que hay gente que podría pienso que podríamos hacer lo mismo y no tenerlo que no funcionara de alguna forma que no sería lo normal bueno sería otra posibilidad lo normal porque para mí lo normal es lo estadísticamente que sucede más que es lo más estadísticamente que sucede que la gente no tiene éxito o sea hay más fracaso que éxito en la vida las personas fracasan más que triunfan los que hemos triunfado los que lo hemos conseguido somos una pequeñísima minoría cuánta gente quiere ser futbolista de élite millones cuántos lo son menos cuánta gente quiere ser youtuber hoy en día habla con los niños casi todos quieren ser youtubers cuántos lo van a ser muy poquitos cuántos lo van a ser de éxito me gusta mucho como lo dijo Ibai Ibai en un momento dado lo dijo no intentéis ser Ibai porque Ibai no hay más que uno y es la puta verdad estudia tened una base pero dime tú Ibai que tiene un carisma descomunal es un tío muy inteligente además aquí lo queremos mucho Ibai y no hay más que ver que el éxito no lo ha convertido en un en un emperador romano o sea es como enloquecido en un calígula en un calígula es un tío que es de pan pero pienso que fácil es pensar imaginar una realidad alternativa donde el mismo haciendo lo mismo no ha tenido el éxito que escurridizo es sin duda es un es que antes estábamos hablando de lo de las redes sociales y del el peso del insulto y todo esto yo me di cuenta yo me dejé de estar en twitter me contraté a alguien para que me subieran los artículos por dos cosas primero para no emborracharme y poner bocas chancladas que al día siguiente era una resaca muy mala resaca social sí 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 no es agradable porque soy un puto boca chancla pero también porque me di cuenta de que más que los insultos tío lo que me estaba jodiendo era el éxito era era el aplauso tío era la adulación era la vista adicto de los likes y y sobre todo yo pensaba ¿por qué aplaudís esta mierda? ¿por qué aplaudís esta mierda? he dicho lo que primero se me ha ocurrido Peña ahí como oh referente no sé y era como y eso me empezaba a afectar porque digo es que si me si me creo a estos que me aplauden digan lo que diga me vuelvo gilipollas me vuelvo tonto pero nos ha pasado a todos yo creo que todos nos hemos embriagado de poder unos de poder mediático los otros de poder económico los otros de poder político yo creo que las personas que en algún momento han llegado arriba hemos hecho muchas gilipolladas yo mil yo he sido un déspota en una época de mi vida y he tratado mal a la gente o de una forma que no la trataría ahora y todos incluso los que seguramente un Ibai tendrá sus sus los queréticos en el closet o sea no sé si en castellano se usa en el armario todo el mundo que ha triunfado tiene una época que hace cosas que se embriaga y tú seguro que te habrá pasado igual que tendrás habrás tenido momentos que te habrás querido que eres dios y que eres el puto amo y que la gente con cualquier mierda la entretienes peor tío ha habido una época que pensaba que siempre tenía razón uff es fácil caer en eso me duro poco a ver no podemos negar eres muy inteligente yo odio la falsa modestia lo odio con todas mis fuerzas odio la prepotencia pero también odio la falsa modestia soy muy inteligente pero soy de Murcia y eres culto pero soy de Murcia no eso te resta un menos 20 por eso eres normal vale perfecto eres la persona stand soy stand este es de Murcia nos van a hacer un cartel si esto fuera Twitter estaríamos cáncer no y porque yo soy murciano entonces yo como soy negro puedo decir las cosas de los negros claro los murcianos somos los negros de España claro claro yo puedo decir todo esto tú no eres catalán supremacista de mierda muy fuerte lo mismo pero bueno cuando estás aquí me lo permiten me permiten hacer un poco de cachondeo y si no me llevan los Mossos de escuadra te llevan bueno a ver no sé porque cada dos meses cambian de jefe yo no sé los Mossos ahora ya es una locura los Mossos de escuadra sense a cap sense a cap es increíble pues claro al final eres inteligente y eres culto y eso si encima le sumas es curioso tío curioso curioso hay que fomentar la curiosidad no hace falta inteligencia no hace falta cultura la cultura la cultura se accede si estás interesado en saber y nunca llegas a ser lo culto que harías eso es lo bonito claro claro es prueba y error es también la provocación otra cosa bonita hablábamos al principio la provocación te permite averiguar lo que tú piensas te permite porque es una aventura te aventuras hacia un sitio una idea rompedora una idea atrevida una idea políticamente incorrecta o como se llame una idea que no necesariamente va a estar bien vista las reacciones a esa idea te ayudan a pensar porque también hay que aceptar las críticas hay críticas que te tú provocas una reacción y entre esa reacción no solo hay mierda hay también una crítica que tiene toda la puta razón que bonito es cambiar de opinión y que doloroso las redes hacen muy difícil cambiar de opinión porque queda escrita tío pero es bonito a mí me gusta yo odio a la gente que nunca ha cambiado opinión que rollo yo soy así toda mi vida pues tío para mí tienes un problema es el reproche que más me gusta que me hagan que es ese de ahora dices este antes decías lo contrario y digo claro es que si dijera siempre lo mismo sería un fanático esa es muy buena y es así hombre que la gente se sorprenda porque una persona cambia es jodido que es un fanático claro quienes viven el dogma y no cambian de opinión nunca claro si la palabra más bonita es integrista integrista íntegro integrista es un bloque es un monolito es cuadrado no puedes no puede cambiar de forma es íntegro integrista luego está la palabra facha luego está la palabra facha que es la que sea bueno un comodín extrapolado para ya todo claro que es facha ya ya no es ya no tiene nada que ver con el fascismo puro sino que es que es para ti cuando alguien para ti te han llamado facha seguro hombre claro y tú has dicho que votas a la izquierda sí pero es que pero si lo digo sin ningún orgullo me parecen unos mamarrachos o sea que ahí has pensado que lo has contado que tú votas para poder meterte con ellos no y voto porque si solo voto a la izquierda porque tengo una yo pienso que si no redistribuimos la riqueza nos vamos a la mierda o sea pienso que los años de más bonanza general que son los del new deal después de la segunda guerra mundial hasta hasta la revolución conservadora de de Thatcher y Reagan y tal que la revolución conservadora empieza a haber mucha concentración de la riqueza ¿no? es donde tenemos los súper súper ricos ¿no? y una clase media que se va depauperando progresivamente ¿no? que llegamos a esto donde se llama clase media gente que es pobre yo si tú no puedes si tienes que compartir piso si vives en pareja tienes 30 años trabajáis los dos y tenéis que compartir piso y conozco gente así eres pobre no eres clase media por mucho que tengas móvil por mucho que tengas ¿no? eres si no ahorras no eres clase media y si y si compartes piso no eres clase media oye que a lo mejor hay gente que comparte piso porque no quiere tener hijos bueno ya para un tema que le gusta si es una decisión tal pero no compartimos piso en Madrid y Barcelona por ese motivo compartimos piso porque no hay pasta entonces yo creo que el la redistribución efectiva de la riqueza que evita una concentración de capital excesiva excesiva en el sentido de que no se no se atreva a agravar sobre la riqueza un impuesto que repercuta en el bien de todos es malo para los pobres y es malo para los ricos porque yo creo que los ricos necesitan sociedades estables también entonces yo tengo la impresión de que se ha abandonado esa idea después de la revolución conservadora y que estamos en un sitio en el que se crea mucha riqueza que es la sociedad actual los países tienen que crecer todo el rato la empresa que no crece se supone que está fracasando aunque le vaya bien ¿no? y a mí me parece que esto hace el futuro bastante incierto no puedes tener a la gente trabajadora en un sistema de precariedad permanente porque esa gente va a votar a Hitler o va a votar a ¿sabes? esa gente por eso están subiendo los populismos en el mundo es una de muchas causas creo que hay más sí a mí me parece que la socialdemocracia que es un sistema capitalista un sistema en unos estados liberales con esas cosas de la separación de poderes de la libertad de expresión nos han dado los mejores años de occidente de la historia de la humanidad la época en la que nosotros hemos vivido y esa época que ahora se cae a pedazos es que ha sido la mejor somos unos privilegiados y nuestros padres es que mira mi familia yo no sé quiénes eran mis tatrabuelos de ningún lado porque mi familia ha sido siempre pobre no tengo ningún antepasado que puedas ahí marcar como he consiguió eso mi árbol genealógico es un geranio de balcón o sea tiene unas raíces pequeñas porque es familia el rama paterna el primero que estudió la carrera una carrera aparte de un tío de mi padre que se hizo de que trabajaba en la banca fue mi padre mi abuelo era pescador pescador que se murió a los 72 años podrido de cáncer del sol que le había dado trabajando desde los 9 años en un barco o sea pescador de Charles Dickens o sea de puta mierda de burria tremenda mi abuela su mujer pues una ama de casa toda la vida cosiendo y sacando unas perricas más para esto entonces mi padre estudia es el primero en una tradición familiar que se pierde en la desmemoria porque nadie ha pasado la historia porque nadie ha construido un palacio porque nadie ha hecho nada de lo que sale en los libros de historia son anónimos de la historia y mi padre con 16 años se pone a estudiar una carrera de biología en Granada cargando sacos de cemento y esas mierdas para poder pagarse el tema y con no sé si tenía beca o tal y con 24 años es catedrático ya mi padre es catedrático de biología sí de biología y lo fue con 24 años creo que con 24 ya era catedrático fue como el más joven de tal ya ya porque eso es una una puta barbaridad claro catedráticos que están intentando serlo con 56 no pero es que ahora es que ahora es mucho más y es catedrático de instituto ah vale no de universidad él en la universidad vio que había era todo nepotismo y enchufe y superpollas y tal y mi padre es muy íntegro y dijo a tomar por culo de instituto y lleva siendo todavía no se ha jubilado el profe de tiene o sea ya le queda poco para jubilarse pero le gusta mucho el trabajo y hemos estado gracias a que él es profe en Tánger viviendo en Marruecos en un instituto extranjero y tal y nosotros ya mi hermano y yo pues yo escribo mi hermano toca la guitarra mi hermano es guitarrista flamenco esto esta progresión tío desde mis abuelos a mí y a lo que va a ser mi hijo si la sociedad no termina de explotar se llama escalera social mi padre no es como Amancio Ortega no es no es de mozo de almacena hipermillonario que eso es un caso excepcional que no debe ser ejemplo para nadie el caso de mi padre es mucho más normal hay mucha gente en estas generaciones que de abuelos muy pobres han salido hijos que han podido con su trabajo dar una crear una familia y que los hijos estudien o estudiar incluso ellos y ya nuestra generación que somos todos del primer mundo digamos que hemos podido estudiar si hemos querido Erasmus videojuegos videojuegos ahora me voy a dedicar a lo que sea o eso ingeniería o médicos ir a McDonald's cuántos médicos tienen padres pastores eso es la escalera social vale yo no sé si ahora eso se ha roto ves posible de que esta escalera social haya encontrado ya un plano ya no una escalera sino un plano incluso una bajada en la precariedad la mayor parte de la gente que ha estudiado una carrera no le vale para nada a los jóvenes más jóvenes que yo ya me ven amigo en envidia incluso porque tengo un trabajo estable y vivo con mi mujer y he tenido un hijo en una casa que puedo pagar a mí cuando los más jóvenes que yo me hablan de mi generación o de la de mis padres con ese resentimiento no es que simpatice pero entiendo porque porque joder que van a hacer tanto estudiar para qué y a mí eso me parece peligroso y me parece una de las consecuencias de que no no esté funcionando la redistribución de que la riqueza se concentre demasiado por eso voto a esa mierda de partidos que no van a revertir esto porque porque están llenos de ineptos y tal por eso los voto no porque crea ni porque yo me considere de izquierda yo ya no sé si es de izquierda o no es que me la suda pero te parece increíble que en 2022 aún hablemos de izquierda y derecha no o sea como es posible es un concepto de la revolución industrial el mundo no es derecha o izquierda porque tú puedes tener ideas muy progresistas pero económicamente ser muy liberal o que sería considerado derecha pero luego tienes cosas de izquierda ah sí 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 claro en el sentido de que fíjate que aún pero es que la gente aún sigue hablando así derecha e izquierda extrema derecha extrema izquierda pero como estos son dogmas estos son packs ideológicos la gente dice bueno y malo tienes que comprar si tú eres de podemos tienes que comprarlo todo si tú eres de Vox tienes que comprarlo todo si eres de izquierda no te pueden gustar los toros cosas así es como packs packs total sí sí y eso lleva a la mierda del debate público porque hablamos de un tema tabú dale venga uno ya llevamos unos cuantos ahora empieza vamos hecho por exclusión el judío los judíos son culpables no que es broma hacerme más vídeo que me hagan más vídeos sí para el vídeo para el recopilatorio yo os da igual los judíos son maravillosos gente espectacular pero diálogo nazi joder que es para que te lo saquen de contexto y nada da igual cuando entrevistaste a Avedra ya salieron ahí en las preguntas suficientes que venga otro ex nazi que voy a sacar la artillería nunca mejor dicho a ver un tema polémico por eso de que dices de los packs ideológicos venga la inmigración la inmigración es un problema sin duda si los únicos que dicen que es un problema son los putos fachas xenófobos es porque los demás no están queriendo hablar del gran elefante descomunal paquidermo que hay en la habitación la inmigración es un problema de manera ontológica cuando hay distintas distintas culturas conviviendo y esto se ve en Estados Unidos que es un desastre en el momento en el que están se generan tensiones y cuando además de culturas diferentes son clases sociales muy diferentes se generan guetos en un gueto no puede salir nada bueno y llevamos un montón de años con unas políticas de integración desastrosas que no han funcionado y con un papanatismo de anuncio de Benetton todo está bailando en una publicidad de los que dicen que la inmigración no es un problema o quieren negarlo dicen que ya solo mencionar esto ya te hace facha a mí me ha pasado ¿cuántos llevarían a sus hijos a un colegio de Badalona con un 60% de inmigración? claro es muy fácil desde una posición de privilegio una posición de tranquilidad decir no es que la inmigración toda es maravillosa es necesaria y más en países en países envejecidos pero a la vez es un problema y es humana y se tiene que hablar y es humana y yo entiendo entiendo incluso que el inmigrante acabe odiando la sociedad en una sociedad en la que tampoco es que haya que se ha acabado en un gueto o sea yo no quiero que los inmigrantes estén dándome las gracias por dejarle vivir en mi país no en mi país o sea oye esto es de los dueños del país a mí no me mire señor pero lo que creo que es insensato es convertir el problema que es la inmigración y los problemas asociados a la inmigración en un tabú porque entonces el que rompe el tabú que es Vox te dice es un problema y se arregla así y los de izquierdas y no solo los de izquierdas porque hay cierta derecha liberal que tampoco se atreve a problematizarlo no solo te dicen que las soluciones distópica y loca lo de charlos y tal que realmente es una solución loca no tiene sentido lo que te dicen además es que no que no es un problema y que si tú te pones a decir que es un problema estás dando armas blanqueando al fascismo que a mí me lo han dicho millones de veces a mí también es como no podemos aceptar que es un problema que estos tíos lo han diagnosticado saben que la gente lo sabe saben que todos vemos el elefante y son los únicos que lo han dicho y desde ahí ya discutirles sus soluciones decirles no no hay que echarlos lo que hay que hacer es no sé qué lo que hay que hacer no pero como vivimos en packs ideológicos si tú consideras y esto me pasa a mí también con seguidores míos yo de vez en cuando digo oye pero que las mujeres sí que están o sea que hay muchos ámbitos que las mujeres están discriminadas y yo como critico mucho a las feministas estas bobas de twitter hay peña que estás comprando el discurso a Irene Montero no tío mira la realidad solo coño que en mi casa tío esto lo dije en un artículo y todavía lo usan los de izquierdas para decirme es un machista mirad lo que dijo porque yo en un artículo dije es que yo tengo que admitir que en mi casa es mi mujer muchas veces la que me va tirando a mí porque yo soy mucho más dejado y no es un asunto de ser dejado que es lo que decimos los tíos que yo soy muy dejado no me doy cuenta no es que no estás atento y ella sí y eso es porque nos hemos criado como nos hemos criado porque en mi casa mi madre hacía la comida y mi padre traía el dinero y ya está y no no hay que ponerse loco por eso no hay que empezar a pelearse es verdad es hablarlo es hablarlo es hablarlo es hablarlo pero no no lo puedes decir la emigración es que es tan real lo que estás diciendo yo lo he vivido o sea yo he hablado de los menas que hay una problemática yo no he hablado de echarlos he hablado de que hay una problemática y de que yo en donde me he criado que en donde yo me he criado hay muchísima inmigración y he notado una degeneración que yo tengo infinidad y no es lo típico que dices yo tengo amigos gays no no yo tengo muchos amigos magrebíes muchos ¿por qué? porque me he criado en un sitio donde hay muchos y tengo amigos en el cole y tal y ha habido una degeneración en los últimos años y hay un tipo un perfil de inmigrante que le da más igual todo y eso es un problema y se tiene que hablar busquemos una solución si es que lo que tenemos que hacer dialogar para encontrar una solución ¿cuál es? ahora mismo no la sé lo que está claro es que la solución no es negar que existe el problema no, claro que no eso es lo que hace es al final crear una bomba que va a acabar explotando y ¿qué pasa? que partidos como Vox populistas puros que van al eslogan lo aprovechan para ganar para ganar posición y poder claro nadie hablaba de las primarias en los partidos hasta que Podemos empezó a hacerlo porque Podemos se dio cuenta cuando salió que no había democracia interna en los partidos y que había mucha gente que eso le parecía mal y es lo mismo Vox ha hecho lo mismo que Podemos Podemos detectó temas después de la crisis después del 15M temas que preocupaban a la gente y de la que el sistema no hablaba ahora el sistema es políticamente correcto entonces hay cuestiones las denuncias falsas en violencia de género tío ¿qué te dicen? ¿qué es mentira? ¿y qué te dan? una cifra que es de las denuncias que según Fiscalía se condenan por falsedad que es el famoso 0,001 ya pero eso no son las denuncias falsas eso son las condenadas por falsedad en las denuncias por violencia de género hay un porcentaje que se condena un porcentaje que se absuelve en las absoluciones hay criminales impunes porque no se ha podido probar el delito y denuncias falsas claro y entre las que se condenan también habrá denuncias falsas porque se ha conseguido probar y eso no quiere decir que no haya maltrato sean mentirosas ni que no haya maltrato ni que la violencia contra las mujeres no sea un problema real que hay que tratar no no eso quiere decir que se han escrito unas leyes que a lo mejor han tienen algunos agujeros algunas cosas mejorables para que no pueda haber esa cierta sensación de impunidad que te lo dicen abogados es que de desprotección claro tienes a la gente en los juzgaos diciendo y te puedo dar nombres de abogados que te lo dicen que es un recurso que se utiliza a veces en los divorcios la extorsión oye como no esto se haga como yo quiero denuncia al canto te lo dicen los abogados entonces de nuevo un tema del que no se puede hablar pero conoces a mucha gente que es que yo conozco a gente que le ha pasado y que no somos tontos tanto hombres como mujeres aquí en España sabemos que en estos casos quien tiene las de perder es el hombre o no porque luego también hay muchas soluciones o no necesariamente pero el tiempo que tú pasas en toda la mierda digamos que tú no puedes poner esto encima de la mesa sin que a mí se me ocurra romper la sega esto es una palanca y sirve para que también sirve para rascarse la espalda y para abrir algo necesario y todo tiene varios usos pero si tú pones un petardo y un mechero alguien lo va a encender vale pues esto es lo que no se puede decir son temas que todo el mundo en la calle si tú se lo planteas te va a decir claro pero como lo digas en una radio o lo escribas en un artículo es lo que te he dicho al principio yo a qué me dedico yo me dedico a decir hola hay un elefante ahí mi trabajo ha acabado siendo ese y no porque me lo propusiera sino porque coño me voy tropezando con esos paquidermos ¿quién quiere llevar a su hijo a ese colegio con un 60% de inmigración? nadie ¿por qué? porque es un problema claro y porque ese 60% no suele ser o sea suele ir asociado a un problema socioeconómico no por racismo no es un problema no es un problema de razas es un problema socioeconómico y habrá gente que considere que en fin es que la gente es muy compleja cada uno rechaza y acepta las cosas por lo que sea nunca sabes tú nunca sabes de qué se ríe tú puedes decir ese chiste es homófobo pero toda la gente que se ha reído del chiste es homófoba no a lo mejor es que el chiste es gracioso además de homófobo o sea que no es todo tan unívoco es lo que digo siempre que siempre hay más causas y más variables mira vamos a unir dos temas el el feminismo que me preguntabas y lo de la inmigración cosas que critico del feminismo institucional por ejemplo el del ministerio igualdad dicen todo el rato que las mujeres en España están fatal que las están matando todo el rato que hay un peligro de que te violen por la calle que es una situación malísima a mi juicio propagandística o una exageración que no niega los problemas pero coño hostia es que prácticamente es como que están describiendo una sociedad que es que me lo dicen mi mujer mi madre no reconoce no se reconocen como mujeres en ese infierno en ese gulag bueno pero en España si hay un grupo de mujeres que vive así las obligan a casarse y son españolas son españolas se llaman Fatima tienen nombres marroquís porque sus padres eran marroquís pero se instalaron en España entonces ellas son españolas o han llegado ellas pero ya llevan mucho tiempo y son españolas se llaman Fatima Soira Sara son moras lo que se llama moras y son españolas a esas tías esas tías viven bajo la tiranía del marido muchas veces en comunidades que se rigen por sus propias reglas se casan abandonan la escuela muchas veces a una edad muy temprana obligadas ¿por qué esas mujeres nunca están en las reivindicaciones de mi ministerio de igualdad que se dedica a promover la igualdad entre géneros géneros y también entre identidades culturales ¿no? o sea solo se preocupa del facha racista que quiere que dice cosas malas del morito de la manta o del español machista de la manada que insulta desde el colegio mayor a las del colegio enfrente ¿no? ¿y por qué crees que esto no sucede? porque son packs tío porque tú no puedes ser como semirracista las mujeres de origen marroquí las mujeres musulmanas españolas que son miles y miles y miles y miles obligadas a velarse obligadas a dejar la escuela obligadas a casarse muchas veces con el vecino de no sé quién con unas posibilidades de emancipación escasísimas porque les espera el repudio de su propia comunidad si rompen las reglas no todas no claro es lo que voy a decir que claro habrá excepciones por supuestísimo no conozco chicas de magrebíes que son más modernas que yo pero esto yo lo he leído en un libro que se llama No nos taparán que lo ha escrito una marroquí o sea una mujer de origen melillense pero marroquita que se llama No nos taparán de Mimut Hamido en Akal ese libro te explica muy bien y desde el punto de vista de la mujer de origen musulmán como en España españolas con nombres musulmanes y de origen familiar musulmán viven en el puto siglo XIX y por qué el ministerio no dice nada sobre ellas porque es un jaque mate cuando tú juegas a las políticas de la identidad tienes que elegir a tus digamos tus cartas de magic tienes las que tienes y no tienes otras entonces si todo es racismo pero todo es machismo que es básicamente el discurso de esta perturbación en la fuerza si todo es racismo pero todo es machismo entonces ¿cómo hablas de las mujeres oprimidas por una religión foránea? hay un cortocircuito ahí no puedes hay un cortocircuito claro que voy a ser que tengo que elegir claro si no soy machista tengo que ser racista en su esquema y si no soy racista tengo que ser machista y pasar de esas mujeres tú me habías dicho lo de los packs ¿no? vale pues es que los packs construyen elefantes y los meten en habitaciones gente decía no dice nada la ministra de Irán no dice nada de Irán ¿qué más da lo que diga de Irán si tienes en España? que es tu jurisdicción en ciertas comunidades culturales a mujeres en un estado de reclusión de reclusión y de opresión que excede que además las moras tío ¿por qué digo moras? yo he ido cuatro años en Marruecos y digo moras con mucha naturalidad yo no considero que eso sea racista o yo no lo digo como si a alguien le parece racista que se joda porque no porque no es mi intención y no me sale de los cojones aceptarlo y ya está las moras ¿qué les pasa? no solo están oprimidas en su comunidad es que también hay racismo con ellas es que tú no puedes huir de tu opresión de tu puto padre facha moro facha religioso si lo que tienes al otro lado de la valla de tu casa de la alambrada de tu casa es una sociedad que ya a ti por llamarte mi mutjamido no te va a mirar igual no, límpiame la casa claro entonces ¿qué tendría que hacer el ministerio? aquí sí que tengo una solución igual que se hacen esos refugios para mujeres maltratadas que son una maravilla ¿no? sin duda una tía que está maltratada en su casa le cuesta horrores salir de ahí porque está ya esclavizada mentalmente por la manipulación del tipo y tal y los chantajes que les hacen yo conozco mujeres maltratadas tío eso es un infierno un infierno ¿qué se hace? refugios y darles trabajo efectivamente ¿no? no te vas a morir de ahí bueno ¿qué pasa con las moras tío? ojo si las maltrata el marido pueden ir al mismo refugio al fin y al cabo son españolas pero tienen una serie de problemas que no tienen que ver con el maltrato a lo mejor más físico clásico es más estructural es más de su sociedad ¿qué se hace en la escuela? otro caso Tabú venga ¿te acuerdas que le cortaron la cabeza a un profesor en Francia? claro que mostró las caricaturas de Charlie Hebdo ¿tú sabes que yo critiqué a ese profesor? ¿tú sabes por qué lo critiqué a ese profesor? Samuel Paty Samuel Paty muestra las caricaturas de Mahoma en clase para hablar de la libertad de expresión a sus alumnos que es cuando ya había pasado todo el follón de Charlie Hebdo habían matado en 2015 a toda la redacción y unos años después para hablar de libertad de expresión Samuel Paty muestra las caricaturas y antes de hacerlo avisa a los alumnos musulmanes para que salgan de la clase para no sentirse ofendidos voy a mostrar esto si alguien no sirve de nada o sea alguno saldría pero dos días después le cortaron la cabeza al profesor en la calle no un alumno alguien a quien el alumno se lo había chivado le cortan la cabeza a 20 kilómetros de París claro ya el héroe nacional y yo sí 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 igual no me gustan los mártires o sea ese asesinato es abominable pero yo pensaba tío ¿por qué le has dicho a los marroquís que pueden abandonar la clase? es al revés son los que más necesitan aprender esto por puta corrección política por no herir sensibilidades no no es que si tanto te molesta la caricatura entonces tú eres el que más tiene que estudiar esta lección porque pero no para que tú no para humillarte sino para que porque tú lo necesitas claro porque eres un fanático o vives en un en un estado de fanatismo que no te has dado cuenta claro o sea que que justifiquis el asesinato de un ser humano por hacer una broma de un tema religioso es un fanatismo medieval claro por eso yo criticaba a Samuel Paty aunque no o sea no criticas o sea no alabas la muerte no 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 pero no porque te lo pueden utilizar así ya no porque la gente es idiota pero que que nos gustan mucho los mártires una vez que una una persona ya es una víctima ya es todo perfecto y todo maravilloso no no pues este tío que por supuesto es una víctima la cagó en esto y que por no diría que la cagó digo que pensaría más bien que participó del del problema que es segregar a la gente por su raza por su cultura permitir esa segregación bien intencionada esa mierda del espacio seguro de los americanos sí que a lo mejor lo hizo con la mejor de las intenciones y seguramente lo hizo con la mejor de las intenciones ¿no? claro es que el infierno está hecho de buenas intenciones el camino al infierno está empedrado no sé quién canción la mierda esa pero sí tío las buenas intenciones peligro es un peligro absoluto mira estábamos hablando de esto de tabús y de todos estos temas te has enterado no te has enterado no te pregunto si es si la ley está ¿qué opinas? vamos a hablar de buenas intenciones seguramente la intención es buena ¿la ves correcta? ¿o la ves jodida para los hombres? ¿o para las situaciones sexuales no superestructuradas? que son la gran mayoría la ley en sí no la veo peligrosa para los derechos de los hombres porque eso ya es la ley de violencia de género que hay aprobada por el PSOE sobre la que se escribe lo que sí veo peligroso no para la vida sexual de los hombres sino para la vida sexual sexual en general y las mujeres es que hemos permitido que un puñado de activistas obsesionadas con la virtud nos neurotice las relaciones sexuales yo tengo la impresión de que tengo mucha suerte por estar casado y ya no estar en el mercado desde hace bastante tiempo ni interesado en todo esto porque me da la impresión de que ahora la gente se come mucho el coco que un polvo es casi una partida de ajedrez como si fuera tan importante yo es que soy de la opinión de que no es tan importante he tenido malos polvos como todo el mundo y me da la impresión esto lo descubro hablando con gente o leyendo ciertos artículos o cosas así de que hay mucha gente ahora como que que se neurotiza y que es como que hay algo y yo creo que eso es parte de no es de la ley es de la revolución cultural que ha habido con este feminismo al que me refiero este particular no el feminismo este feminismo en particular que tiene una orientación muy calvinista porque esto viene todo de los Estados Unidos del tipo de feminismo que hay allí que es el feminismo esto que se llama el puritanismo que es ciertamente tiene una raíz calvinista y la raíz calvinista es la autovigilancia el católico mira esto es una cosa cultural muy bonita el católico peca y se confiesa y el cura dice perdona tres ave marías y venga que todos pecamos acaba siendo esto el catolicismo es una religión de de un poco de guarrería todo el mundo sabe que el papa caga pero calvino no caga los calvinistas tienen que autovigilarse tienen que autovigilarse y en comunidad esto es lo que pasa ahora claro todos vigilan a todos tú sabes por qué en Holanda no hay ventanas en los países calvinistas no hay no hay perdón cortinas porque pues tú mira dentro de la casa no tengo nada que ocultar hostia y todo el mundo se vigila ajá claro luego tienen es Jack el destripador pero lo tiene en el sótano claro claro es donde la presión es la represión más asquerosa entonces hemos permitido que venga ese feminismo que no es el francés ni es el feminismo español lo que ha sido el feminismo español ese feminismo de las perturbadas americanas esto lo dicen las francesas particularmente ese feminismo de puritanas neurotizadas que han convertido las relaciones entre hombres y mujeres y el sexo en una especie de doloroso dolorosa cuestión comunitaria donde todo el mundo opina de donde de lo que a ti te tiene que gustar yo lo he visto con lo del colegio mayor aguja cuando me enteré de que las chicas respondían había gente que seguía diciendo no pero es que está mal que les digan eso piensen ellas lo que piensen si a ellas les gusta que les digan putas y les responden los del colegio mayor es porque son unas alienadas y están ya machistas en la cabeza las mujeres no sé qué y yo decía pues no sé porque hay gente que follando le gusta decirse guarrada ¿sabes? yo no me meto cómo se divierten con los demás la obscenidad no te gusta pero y le gusta la agresividad y la dominancia y los bofetones y las cachetadas y los escupitajos claro y siempre viene un puritano a decirte pero es pecado es objetivamente pecado como a mí no me gusta es pecado es como una demonización del sexo o sea al final ¿qué es follar? es lo más natural del mundo cagar comer dormir y follar estamos hechos para esto ya está nuestro cuerpo está hecho para esto y para hablar y para hablar y para hablar pero yo creo que follar incluso es más instintivo que hablar ¿no? es algo que al menos compartimos con los mamíferos ¿no? el follar el reproducirnos el seguir con la especie porque un mudo follará bueno claro uno que no tenga de esto a lo mejor no tendrá problemas pero aún así yo creo que se lo va a ingeniar pero el caso es que es algo tan natural que lo tenemos tan demonizado y ahí seguramente sí que hay muchos temas incluso religiosos culturales etcétera es una pena porque estamos convirtiendo una relación que a veces un polvo no tiene más que una diversión entre dos personas que en ese momento se quieren divertir y punto lo estamos convirtiendo casi en algo ceremonial que va a dar miedo el hecho de ay que voy a tener sexo ¿y qué? se ve como un problema claro yo tengo la impresión de que es así yo tengo la impresión de que las mujeres ahora jóvenes no necesariamente son más libres que las sexualmente que las mujeres jóvenes de mi cuando de nuestra generación o 2005 esas fiestas claro sí que había más abuso antes más permitido porque había menos control y menos vigilancia pero yo no sé pero también podría ser que hubiera más abuso y hubiera más disfrute femenino que se pudiera abrir más a la relación sexual con menos neurosis de esto está siendo consentido el consentimiento es el centro de los delitos de la violencia sexual desde el siglo XIX en el código penal lo que dice Irene Montero de que ha traído el consentimiento es falso en el siglo XIX desde el siglo XIX el código penal lo que entiende por violación el español es la relación sexual sin consentimiento de una de las partes aquí lo que hemos añadido es que tiene que haber un consentimiento explícito claro y eso es no entender cómo es el sexo ni el cortejo usted lo decía Bill Burr o sea del 95% de mis polvos nadie ha pedido nada surge ya hay miradas hay tocamientos hay excitación no pero el consentimiento según la ley es que primero hicieron una puede ser también más o menos implícito el problema es que si hay una denuncia no se puede probar ahí está cómo se objetiviza eso eso pasaba antes lo malo lo que no entiende el legislador es que estos delitos son muy difíciles de probar porque solo hay dos personas implicadas y las dos son parte claro entonces hay una película mira frente a todo este discurso hay una película que vi hace poco que se llama El acusado que es francesa la vi en el cine maldad que pone películas ya un poco que se han pasado que a lo mejor quitaron hace un par de meses de carteleras y tal la acusación es una película sobre una violación ¿vale? es una película sobre una pero es fantástica tío es una violación en la que ella sabe que la ha violado y él honestamente cree que no es muy interesante sí y tú la ves y es una película que ni se ceba o sea ni él es un cabrón ni ella es una víctima indiscutible o son personas de hecho está basada en una novela que se llama una historia humana o algo así y esto esta película para mí es maravillosa porque a ella la han violado es innegable ¿y por qué la han violado? porque él la ha violado pero él no sea o sea no es ese no es el perfil que podemos imaginar no solo no es el perfil sino que ha sido una situación lo suficientemente rara para que él pueda creer realmente que a ella le gustó que ella quería y es fantástica porque esa película cuenta la verdad el tema del consentimiento y del sexo y del deseo y de la reciprocidad es muy misterioso también te puede pasar ahora todo lo llevamos a la violación pero te puede pasar desde la tristeza tener un polpo con una chica y tú luego quedarte emparanollado porque te da la impresión de que no le ha gustado pero que pero no que tú la has violado sino que tú has fracasado dándole a ella placer que lo has hecho mal también nos hemos comido con eso la cabeza es que ahora todo se reduce a si no le ha gustado ya eres un criminal no siempre ha sido así siempre hay muchos tipos de inseguridad y hay mujeres que empiezan a follar y les apetece y que luego no les apetece y viceversa que primero no les apetece y luego sí les apetece y los hombres igual entonces ¿qué aporta de nuevo esta ley del sí a sí? no aporta nada si ya estaba el consentimiento realmente ya estaba desde hace muchísimos años ¿qué es lo que aporta diferente? ¿qué va a haber diferente a nivel legal con esta ley? pues que los violadores son condenados a menos pena esta ley ¿no sabes eso? no ah bueno pues querida audiencia esto es increíble mira tú te acuerdas lo de la manada la gente protestaba porque primero hay una condena por abuso sexual y la calle sale sin cerebro como es la masa a decir no es abuso es violación jurídicamente lo que se extiende como abuso con prevalimiento que es por lo que los condenan es es lo que es ¿no? sí es una violación lo que pasa que el delito de violación bueno en fin por tecnicismos jurídicos la gente como que se hace la picha un lío y les parece que condenar nueve años a los tíos estos es muy poco y que tiene que ser por violación y que venga la palabra y que si no no sirve y tal entonces en base a esa reivindicación como la como la ministra de igualdad es idiota en base a consignas que se gritan en manifestaciones ella considera que se puede legislar y entonces lo que hace es eliminar la diferencia entre el delito de abuso y el delito de agresión sexual ahora todo es agresión que es lo que pedía la calle la calle que no ha leído el código penal en su puta vida entonces tío porque estaba separado antes agresión y abuso los de la manada por ejemplo no pegaron a la chica no la no la forzaron de esa manera con esto sabes no fue su propia superioridad por ser cinco tiarrones que ella se acojona y esto pasa mucho en las violaciones que no hace falta dar de hostia no hay agresividad física no porque la superioridad física ya ya impone claro y saber que te lo van a hacer el miedo se quedan paralizadas pero es muy difícil probarlas el juez pregunta pero usted no se resistió pues no es comprensible no te resististe porque estás acojonada estás así claro a ese no se puede tocar o sea Hasbu va a otro nivel sí sí pero que te creas como un conejete no fuera de coña sí 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 claro entonces lo que decía el código penal era pero si te pegan es más grave si yo además de follarte acojonado además te estrangulo y te pego de hostias y no sé qué pues esto se llama esto es peor y mereces más cárcel pues llega Irene Montero y dice que como la calle ha dicho que no es abuso que es agresión pues ahora todo es agresión vale entonces ahora queda en el tejado de cada juez poner una pena u otra depende de la subjetividad del juez del juez los han dejado sin recursos legales para dirimir y ha pasado otra cosa han bajado las penas han bajado las penas o sea como antes eran dos tipos de delitos había unas horquillas de penas ¿no? al ser ahora uno lo que hace es mover la horquilla de las penas y ahora la pena mínima por agresión antes era mira es que te los la agresión tenía penas más altas vale que empezaban por yo que sé es que no sé cuánto es pero 6 años a 15 o 15 a 20 es que no lo sé muy bien si había una horquilla y un mínimo y un máximo y el abuso tenía la horquilla aquí había una parte en que se solapaban pero más baja entonces ahora al ser una al ser solo una claro el mínimo es más mínimo el mínimo es el mínimo de antes vale han fusionado han fusionado claro entonces ahora hay gente condenada por violación por agresión sexual con penas muy bajas te follo no no pero condenada ya hay gente que ha violado te violo y además te doy 4 hostias y me condenan por agresión 15 años vale ahora se pueden acoger esos tíos y lo están haciendo a que si cambian la ley retroactivamente no se te puede condenar a más si a ti te condenan por esto y la ley cambia y endurece el delito tú ya estás en la cárcel no te pueden aumentar la condena claro pero si te la pueden bajar si sale una nueva ley que reduce las penas entonces gente condenada por la pena mínima del delito de agresión sexual que eran no sé 10 años es que no se la cifra gente condenada a 10 años era una pena importante a 10 años que es lo mínimo pues ahora le tienen que dar la pena mínima del nuevo delito y la pena mínima del nuevo delito a lo mejor son 6 y a lo mejor estás fuera y esto pasa cuando legisla un mono con una pistola con unos en base a unas a unos gritos de la calle y en base a la propaganda y por eso yo critico a lo que llamo el feminismo institucional porque es que me parece gente que está como por la propaganda pero que no tiene ni puta idea de legislar y espérate la ley la ley trans yo estoy a favor de los derechos de la gente trans a muerte yo también pero a muerte pero ahora si te cargas la distinción por sexos es que es un tema muy tan complicado es que es lo que no ha pensado Irene Montero ni su equipo que cuando mueves una pieza se mueven las demás hacemos esto bueno pues ahora hay violadores con pena rebajada porque tú mueves esto y el edificio se tambalea claro es el lo llama Guadalupe Sánchez una jurista muy guay lo llama populismo populismo penal populismo penal es una buena es una buena definición sí cabestro lo que tú dices al final es cuando pones activistas en sitios de poder un activista tiene que estar en la calle tiene que estar a pie de calle y tiene que mover y ahí puede servir y un activista puede iniciar un debate puede calentar un ambiente puede sacar a la luz algo que estaba escondido pero no puedes meter un activista como ministro de nada un ministro o una persona puedes pero pasa lo que pasa puedes pero haces el ridículo un ministro o una persona poder un vicepresidente un presidente tiene que ser una persona altamente cualificada vamos a los libros que también es un tema que quiero hablar contigo y con Iker tú has hablado de Iker de Iker de Iker de Iker prohibidos bueno Iker estuvo prohibido en algún momento de libros prohibidos Mein Kampf es un tema que a mí me interesa mucho el tema este de un libro por ejemplo ideológicamente que le ha escrito quien lo ha escrito y que ha tenido las consecuencias que ha tenido y que ha sido vanagloriado por un tipo de gente muy peculiar ¿tú qué harías con un Mein Kampf? ¿leerlo? leerlo ¿por qué? mira yo lo tengo tengo las obras completas de José Antonio Primo de Rivera tengo libros de Stalin tengo libros de Lenin tengo libros editados por Corea del Norte una traducción es al español de Kim Il-sung hostia el padre ¿no? el abuelo el abuelo tengo libros a mí me flipa tengo libros el libro de de Mussolini que escribió en el 44 sobre en fin sí hay que leerlo tío sí es muy interesante leerlo mira Mein Kampf es un libro muy decepcionante para el mito de de Hitler como el malvado o sea el malvado inteligente el Mein Kampf es un libro muy burdo escrito con muy poco no tiene lo fascinante que sí tiene a lo mejor más lo de Mussolini que sí que se le ve más articulado o desde luego Lenin Lenin es el más fascinante de leer tiene tiene libros por ejemplo tiene un libro sobre la prensa son como tres conferencias editadas en forma de libro que consiguen irritarme incluso cien años después ¿no? el Mein Kampf se ve casi como un libro un poco no no cuesta cuesta hubo hizo falta Goebbels para que todo esto funcionara o sea fue la propaganda y sin embargo mira tengo los diarios de Goebbels editados en el franquismo también es que yo soy creo que tengo una buena colección de libros horribles escritos por gente horrible sí porque a mí me parece a mí Goebbels me parecía o sea siendo la mierda que era un genio a nivel de propaganda yo creo que está sobrevalorado ¿tú crees sobrevalorado Goebbels? sí porque Goebbels sabía a quién copiar sabía a quién copiar pero Goebbels es un personaje muy interesante porque porque es un adolescente tío es ¿sabes que Goebbels se suicida con la mujer y los siete hijos cuando en el en el búnker y los siete hijos empiezan creo que empiezan por A los nombres en homenaje a a su dios o sea Goebbels es no es tan no es inteligente Goebbels es un tipo que en los diarios en el año 40 o sea en la guerra en el año 38 cuando ya lo está petando el tío es como inseguro a muerte receloso era un fracasado sí bueno él era cojo era un mindundi un alfeñique era pedante él hace una tesis sobre sobre literatura alemana él es él es filólogo y es absolutamente pedante el tercer Reich no tuvo buenos intelectuales se ha magnificado porque como eran como crean esa obra monstruosa y tal esa obra digo política y tienen ese glamour porque arquitectónicamente los estandartes todo eso es muy atractivo visualmente y da la impresión de ser un imperio repentino claro la estética del ejército alemán ha sido la mejor estética de un ejército es impresionante imitado sin parar los stone troopers de star wars exactamente sí sí es bestial estéticamente está Lenin Riefenstahl que hace esas dos películas Olimpia el triunfo de la voluntad que son peliculones a nivel cinematográfico son importantes claro en la oratoria el histrion de Hitler sí que tiene mucha es magnético sin duda pero luego intelectualmente era pobre hay un libro muy bueno sobre los intelectuales del tercer Reich que viene a decir básicamente que como estos tíos van primero a por los intelectuales que salen en desbandada y lo mejor de la intelectualidad alemana era judío están los Stefan Zweig los Thomas Mann toda esa gente sale disparando está huyendo Einstein se quitaron lo mejor que tenían en el país claro lo mejor entonces lo que queda no es entonces sí que yo creo que esos libros que es lo que tú me preguntas son son interesantes de leer a mí me interesa mucho la gente que diría ahora mismo es que estás haciendo lo que haces con esto es apología de un discurso super dañino para la humanidad ¿qué les dirías a esa gente? pues que no saben lo que es una apología que para hacer una apología para hacer una apología no hay que decir que algo es interesante hay que decir que algo es deseable glorioso indiscutible blanquear en yo tengo muchos libros fascistas en mi casa y comunistas y tengo libros digamos totalitarios por un tubo porque me gusta mucho casi ya como colección incluso y a veces sí que me pueden decir que esto que estoy hablando ahora porque claro es que el main camp hay que quemarlo y ya está no no hay que leerlo joder y es muy decepcionante ya digo es que es un libro que no da más de sí ya digo sin Goebbels no hubiera sido el no hubiera tenido esa fuerza social porque el libro es denso mal escrito mal hilado no dicen tampoco bueno recoge muchas cosas que se decían en el ambiente habrá quien diga estás blanqueando el nazismo estás blanqueando el fascismo esto a mí me lo dicen mucho porque intento entender estos movimientos y y a veces la gente confunde intentar entender con justificar a ver si tú te quedas a gusto dices también blanqueo el machismo a mí la misoginia me parece algo interesante para pensar en ello a mí la misoginia me parece que es uno de los grandes temas del presente yo veo que muchos chavales jóvenes están haciéndose muy misóginos de los incels claro veo que hay una misoginia que se está articulando de alguna forma en forma de discurso público que responde al feminismo sobre todo de las redes sociales ¿no? y a mí me parece un tema interesante yo intento entender igual que intento entender a las feministas de twitter más o sea una chica que haya tenido seis o siete experiencias asquerosas con tíos muy joven en un momento en que este discurso ¿cómo no se va a subir a ese carro? se siente identificada claro es muy fácil de entender y luego desde ahí puede equivocarse millones de veces y decir bobadas pero es que ¿y por qué no? pues un misógino de estos incel que en la escuela le han estado diciendo ya le han traído a Pamela Panenciano a decir y que le llevan diciendo que dando este discurso de criminalización del deseo masculino o sea tú intentas entender a los incels hay que entender por qué la gente no es o sea a ver para la gente que no lo sepa los incels son pues la gente que los hombres que no tienen éxito con las mujeres y que están adquiriendo como una misoginia hacia ellas y unos reproches y un mal concepto no es fácil de entender bueno de hecho hablamos aquí de un movimiento el main going the wrong way o algo así que es como subgrupos dentro del movimiento esos son más diría que son más mayores son gente que está divorciada que ha tenido problemas con la ex mujer y tal y son muy duros contra las mujeres sí claro son están están repateados están de han perdido han perdido totalmente la capacidad para ver al otro y eso es lo que pasa en las guerras identitarias que pierdes la capacidad para ver al otro y tú no puedes iniciar una guerra identitaria sin esperar que te salga que te salga una antagonista igual de fanático que tú y para mí eso es la desgracia y por eso yo creo que estas cosas tienen que intentar entenderlas entenderlo significa no quemarlo de entrada y no atribuir todos los errores ideológicos de los demás a su maldad y ahora lo que hacen es atribuir todos los errores ideológicos yo entiendo que la misoginia es una idea equivocada del hombre hacia la mujer alimentada por un resquemor posiblemente de origen sentimental o incluso familiar vete tú a saber sí y que puede llevar al crimen y lleva al crimen machista ¿no? ¿vale? sí entendemos que es algo malo e indeseable ahora bien no creo que nazca como una posesión demoníaca y que lo único que podamos hacer sea gritar como locos y con una cruz hecha de agua bendita que es al final lo que están diciendo ¿no? que hay que como los fachas ¿no? hay que llamarles fascistas y no pasarán y no sé qué oye yo prefiero entender por qué un tío que vive en elegido vota a un partido que dice que hay que echar a los inmigrantes prefiero intentar entenderlo en vez de criminalizar sistemáticamente ideas que pueden tener algo criminal la gente que tiene ideas yo creo que las ideas son no se llega a las ideas por sentimientos tú no te haces machista no terminas siendo un misógino de estos porque eres malo a ti te han pasado cosas y en la sociedad están pasando cosas en la Alemania nazi se ha estudiado muchísimo ¿qué pasó con los alemanes? ¿por qué votaron a ese tío? ¿por qué miraban para otro lado cuando se llevaban al vecino judío? ¿eran todos unos hijos de puta? seguramente no vale pues eso a intentar entender estos procesos ahora se le llama blanquear el fascismo pues mira una cosa te voy a decir lo que es blanquear el fascismo te voy a decir lo que es llamar facha a todo eso es blanquear el fascismo tío han llamado facha a Pablo Motos a ti a Iker han llamado facha al PP a Ciudadanos han llamado facha ahora llaman facha aragonés es verdad han llamado facha a todo cuando tú llamas facha a todo facha es nada fascista es nada le quitas todo el valor le quitas y luego llegará el fascista verdadero y la gente dirá pues no es tan malo o no es tan distinto o lo llamará facha igual pero como fachas son todos al final no tiene ningún tipo de connotación negativa dura claro pues eso es blanquear el fascismo no lo que hago yo que es intentar entender qué pasa aquí coño y no creer en el demonio tú sabes que mucha gente cree en el demonio religiosamente no hemos sacado antes te dije hemos sacado a Dios del trono pero el trono sigue estando por lo tanto sigue habiendo un demonio la gente cree en el demonio el mal absoluto sí como que eso el machismo es como el demonio o el racismo o para los otros pues el buenismo como que son eso que hay un es que ocupa el mismo lugar que el demonio porque no se intenta entender eso como un punto en un proceso de una persona que ha ido y de una sociedad donde han ido ocurriendo una serie de cosas sino que se interpreta igual que las posesiones demoníacas te ha entrado algo dentro y ya está y ya está y hay que quemarte en la puta hoguera ¿cómo crees entonces que esto podría mejorar con educación? no ¿cómo? ¿cómo podría mejorar el qué? la convivencia la convivencia el debate no y el exacto el debate el promocionar un pensamiento crítico no un pensamiento de pacto ideológico nunca ha habido pensamiento crítico ¿no existe para ti? es un privilegio de los que piensan y de los que miran es gratis no depende de ser más inteligente no para nada pero el hábito de mirar nosotros no miramos en general lo que hacemos es ver según la imagen preconcebida que ya teníamos miramos lo que nos mira mi hijo ahora solo ve coches vas por la calle tiene dos años nada más que le gustan los coches y es como oye pero mira un perro mira una no no él ve coches ve coches solo tiene dos años y somos iguales nosotros vemos lo que ya queremos ver entonces el pensamiento crítico significa mirar desde un lugar que no es ni siquiera el tuyo intentar mirar las cosas para entenderlas ¿no? y eso no ha pasado nunca tío no podemos salir de esto ahora lo que va a hacer es que la gente habla en las redes y se oye más pero se puede intentar ¿no? se puede intentar tener empatía se puede intentar entender por qué una persona piensa diferente a ti se puede intentar no ver las cosas en línea recta sino a veces también pensamiento lateral lo puedes hacer tú lo puedo hacer yo lo puedo hacer mucha gente que conocemos que no conocemos mucha gente sí hay gente que lo hace pero hay mucha más gente que no lo hace y siempre será así entonces nunca ha habido pensamiento crítico o sea tú tienes una visión un poco pesimista no tengo tampoco es pesimista no intento mirar lo que hay claro vale pero tu realismo en Grecia la gente pensaba en Grecia pensaban los famosos claro los que nos han llegado los que nos han llegado la gente era idiota en Grecia y tenía los mismos problemas le ponían los cuernos de mejorar esto pero si es que no yo tengo yo tengo yo a mí me gustaría que estas turbas por ejemplo que pasan ahora mismo en redes sociales no tienes esperanza para tengo esperanza en que las empresas dejen de hacerles caso porque entonces se acabará la cultura de la cancelación que gritan porque no sé qué ni puto caso hay gente gritando en twitter ya está que las de estirando el chicle dentro de 10 años no pidan perdón por invitar a quien le salga del coño eso será porque las empresas o la gente con poder veas estirando el chicle o ya no se asusta porque entiende que twitter es lo que es y también ayudaría que mi puta profesión que ahí volvemos a esta mierda del libro ya la vamos a ir no no si es que me salen los temas porque es un muy buen ejemplo claro aquí que pasa en el libro este que la prensa cuenta una mentira o sea la prensa cuenta vale vamos a contar no 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 es que no quiero tampoco hacer spoiler no de lo que pasó no vale pues o sea no quiero hablar del libro que estamos teniendo una conversación que además paso a hacer spoiler o sea esto a mi me mola como me ha quedado se lee como una novela y no quiero no quiero chafarlo porque que soy de quien le salga del culo tío pero aquí lo que pasa una cosa que pasa es que unos tíos hacen una web que denuncia con una parodia que la prensa miente la prensa miente sobre esa web convierte el mensaje literal de esa web y no el mensaje irónico en el relato mediático y son condenados porque los tribunales lo que pasa es la visión de la prensa no la no la de ellos mismos para que todo esto de las turbas pierda poder mi profesión tiene que dejar de buscar el click en los putos vertederos de las redes sociales complicado bueno pues otro poco a poco no sé espero que se desinfle la prensa ha tenido mucha culpa de todo esto la dictadura del click necesitar imperiosamente más publicidad por lo tanto más clicks por lo tanto más visitas por lo tanto más titulares engañosos etcétera es un círculo vicioso pero es muy difícil de romper las cosas dejan de interesar cuando dejan de dar pasta incluso David Jiménez contaba que dices tú pues pensar bueno la suscripción va a salvar esto dice igualmente la gente se suscribe con un pack ideológico y el que compra el ABC porque es monárquico y porque no te tolera tal columnista él quiere que el reino lo critiquen porque si no va a irse a otro sí sí jodido estamos en un encerrona un poquito sí pero siempre hay problemas no sé siempre hay problemas está claro que la perfección no existe yo no creo que estemos yo creo que ahora lo más jodido es lo de Putin sí 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 tengo cierto miedo nuclear siempre lo he tenido no 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 las tienes todas es que a mí me da miedo entonces no puedo pensar con claridad esto es otro de los problemas mucha gente piensa con miedo con rabia con aversión con asco se piensa mucho con asco que asco me da esto por esto por esto pero ya te daba asco pues yo con lo de la bomba atómica siempre he tenido miedo desde pequeñito sí te has comido como la cabeza un poquito con el tema yo creo que he llegado a la conclusión de que es irracional las bombas atómicas nos han dado el mayor periodo de paz de la historia sí son muy buenas a nivel disuasorio claro pero el día que uno pero si están ahí lo lógico es que acabes algo pasando con ellas bueno incluso a ver veremos qué pasa mira creo que no mucho Pedro Baños va a volver a visitar a The Wall Project y él es un experto en esto y David Jiménez lo hablamos el tema de Putin a ver él también él dice que no las tiene todas cuidado que él ha estado por todo el mundo y me contaba por eso que si hubiera un ataque nuclear de Rusia a Ucrania la OTAN no volvería a hacerlo o sea no contraatacaría con un ataque nuclear sino que contraatacaría con un ataque militar que sería una rase absoluta porque el ejército ruso está como está el problema es cuando tú acorralas a un animal herido claro cuando ya no tienes nada que perder y si Putin llega al momento en el que está entre la espada y la pared y no queda nada de Rusia el ejército está en la mierda ahí podemos tener el gran susto si es que se sabe donde empieza y no donde acaba si una vez una vez se lancen 15 misiles nucleares ya el mundo se ha tomado por culo si si porque va a ser un invierno nuclear ya no es el hecho del impacto es el cambio climático es todo si si es el apocalipsis es el apocalipsis como tal como decían en la película esa de cuerda apocalipsis ¿cuál es esa? así en el cielo como en la tierra que el cielo es un que el cielo es cuenca un pueblo ahí de Albacete o no sé dónde ¿qué sería tu tierra? ¿qué sería Murcia? ah bueno pues el infierno o el purgatorio el purgatorio quizás ¿no? aún hay esperanza Murcia es de puta madre tío has ido a Murcia no he estado de Murcia la gente se sorprende mucho porque como hay ese mito gracioso los murcianos son súper simpáticos murcianos es lo mejor pero como hay ese mito gracioso de que Murcia es una puta mierda pues y los murcianos no sacamos a nadie de su error lo cierto es que luego la gente va a Murcia y flipa sino que retroalimentáis no vengáis mejor más para nosotros más cañas bueno guapo ha sido una charla buena hemos hablado de todo hemos solucionado el planeta ya está todo solucionado después de este podcast ya podéis cerrarlo todo hemos arreglado el mundo ¿para qué más? enseña esto que mi editor me mata si no tío sí bueno y sobre todo cuando no quiera hablar del libro se le va a encantar nadie se va a reír hombre a ver vamos a dedicarle un par de minutos tío es más que nada que si no me mata mi editor simplemente va muy rápido explica en los protas ¿qué hacen? porque es tú criticas un poco todo el tema de cómo contraataques a la libertad de expresión como Pablo Hasél Pablo Hasél por ejemplo todo el mundo se ha volcado y es normal porque al final un rapero puede decir lo que quiera o un músico ¿qué ha pasado aquí? ¿por qué aquí no se volca la gente? ¿por qué esto está escondido? sin hacer mucho spoiler estos tíos son un grupo de artistas que se dedican a poner el elefante ese gigante que hay en la habitación del que nadie habla delante del espejo todo el rato hacen actos absurdos con la idea de que la prensa se haga eco de ellos para poner un poco contra las cuerdas la autocomplacencia y el dogma uno ¿por qué la izquierda no puede enseñar la bandera de España? ¿qué coño pasa con la bandera de España? si la izquierda francesa va con la bandera francesa pues estos en una manifestación del 8M descuelgan una bandera de España de 15 metros por un edificio de la Gran Vía al paso de la manifestación que pone viva España feminista no hay nada ofensivo porque es viva España feminista ellos dicen que el acto ultraracional que es como se llama lo que hacen se crea con la reacción al acto o sea ellos hacen algo a ver qué pasa a ver si el dogma se autodefiende la gente se ríe nunca saben lo que va a pasar vale ¿y qué pasó ahí? ahí bueno ahí sí se pasó bueno uno se lleva un ojo morado porque escalaron por el andami unos tíos ahí para pegarles era viva España feminista era una bandera de España no había nada ofensivo pero claro yo sabía ¿no? es como sabía que hay esta relación entre el progresismo y la no España claro el no nacionalismo en Barcelona más previsible pero en Madrid tío pues sí les dieron de hostias han hecho millones a veces apuntan a la izquierda a veces a la derecha son muy divertidos y claro toda esta parte del libro está contada como una novela y es muy divertido ¿no? por eso no quiero hacer sí, pero hay fotos de la realidad sí, sí, sí es todo real todo real vale y no voy a decir cuáles hacen un acto hacen un acto de estos claro hacen un acto que todo el mundo conoce todos los que nos están viendo desde España saben de ese acto pero no saben que fue un acto tío todo el mundo se acuerda de que hubo un hijo puta que en Pamplona hizo una web turística por los sitios de la violación de la manada el tour de la manada esto salió en toda la prensa el tío hijo puta que se iba a lucrar de pero nadie sabe que esa web no existió nunca que no existió ese tour que hubo una web que anunciaba ese tour y en cuanto la prensa contó que había esa web haciendo oh se publicó en la misma web un desmentido que decía estamos haciendo lo mismo que vosotros periodistas mercantilizar este caso era un poco que pasaría si alguien hiciera lo mismo que la prensa que ha contado todo esto de manera morbosa y con anuncios de Audi y el corte inglés que pasaría si alguien lo hiciera convertir en producto un caso tan tal esto le sale fatal le sale fatal primero porque nadie de seguro que mucha gente la que nos oye se enteró de lo del hijo puta que hacía el tour de la manada pero que poca gente se enteraría de que eso no existía de que era una crítica precisamente a la mercantilización de la de la de la prensa de un caso a través del morbo y todo esto con tan mala fortuna querido amigo que esta esta parodia porque ellos no hacen bromas esto es una parodia de la prensa esta parodia llega precisamente a quien no tenía que haber llegado y les cae una denuncia y los condenan y la sentencia que está aquí es totalmente surrealista tío yo hago un acto no yo digo a queriendo decir b yo digo algo irónicamente y a mi me condenas por el mensaje literal y por más que yo explico que lo que estoy diciendo es lo contrario que estoy haciendo un y te demuestro con todo lo que yo he hecho antes que esto es lo que yo hago es un poco como alguien voló sobre el nido del cuco como demuestra el loco que no está loco entonces es kafkiano tío y esto se ha vivido en España mientras la gente protestaba por la condena de Pablo Hasel y de que yo el primero o de Baltón y todo esto y nadie se ha atrevido a hablar de este caso ¿por qué? porque fueron a por un hicieron el tema es el tema era peligrosísimo claro ¿quién se atreve a atacar algo que tenga que ver con manada con violación claro a poner contexto coño porque lo que yo hago en el libro es contar la historia a favor de esto es un ataque a la prensa ataco a la claro es como grande la prensa también fíjate tú que maravilla como contrastan que era hacer dos putos clics para ir a ver el tour no no podían ver el tour pero tenían que haber llamado y haberse enterado de que esto no era pero el tour no estaba hecho no existía era una web exacto la web era una web que hacía lo que la prensa pero sin o sea la prensa que había hecho convertir eso en un producto y anunciar muchas cosas en medio de darle morbo y enseñar el portal donde no sé qué y el banco donde no sé qué la prensa salía todo el rato y las caras de los hijos de los violadores todo el rato la increíble historia de un juicio la ironía claro ironía condenada tío esto pasa en España o puede pasar en todo el mundo ya esto pasa en todo el mundo pero este caso tío es que a mí me enfurece que nadie se atreviera a no digo defenderlos porque yo por ejemplo no las tengo todas conmigo de que ese acto fuera estuviera bien hecho perfeccionado que podía era se podía haber hecho mejor sí y tenían que haber calculado que la víctima de la manada es una persona real porque al final no hay que se lo podía tomar mal abstracto y que claro que tú no vas a hacer daño ellos no querían hacer daño y fueron un poco un poco inconscientes ¿no? un poquito no, que no calcularon todas las variables esta cosa de la complejidad pero 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 lo que me parece indignante tío es que esto allá pasa en España y con tanto rollo de la defensa de la libertad de expresión como hay tanta gente que quemaron contenedores por el rapero y por no sé qué nadie no digo ya defenderlos sino decir señores esta historia hay que contarla entera claro porque si la cuentas entera cambia bastante y por eso he sacado esto tío que que bueno que ya veremos qué pasa yo espero que no sé eso ya te digo espero que por lo menos se conozca la verdad sobre un caso que por cobardía se ha se ha mantenido por debajo del radar no es es surrealista porque nadie lo conoce hay pena de cárcel hay un tío al que echan del trabajo por esto hay cultura de la cancelación hay muchísimas anécdotas súper divertidas ay qué bien nos caéis cuando les cedís la performance a los fachas claro 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 bueno lo que hablábamos antes ¿no? sí sí está todo todo va ahora mismo hacia una dirección y es difícil ir contra corriente sí sí bueno ya mi editor está tranquilo sí ya está ya has cumplido bueno Nacho esto no lo pongas ¿vale? cortamos cortamos la charla 20 minutos que Juan ha ido viendo muy guay tu editor súper contento y ahora entramos en bucle como has dicho pues bueno vamos a hablar en el libro antes de y cada vez lo hacemos mejor sí bueno guapo falta una cosa aquí antes de despedirnos tienes que hacer la firma tienes que hacer tienes que dejar tu impronta aquí en el Justin Bieber de la suerte cada vez es más complicado encontrar un sitio eso es cierto pero bueno yo tengo uno ah perfecto ya está pues ya está tienes el negro y el blanco bueno el negro el de color perdón no quiero faltar respeto el afro rotulado el afro rotulado ahí no pinta hostia espérate oh no pinta el negro no funciona o sea no se va a apretar o sea no se va a apretar a ver puede ser que no vamos a probar este a ver igual ese a ver fantástico vale bien 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 hostia no Nacho estas bromas no eh de solo el blanco no se puede aceptar esto por favor hay que pillar huevos eh ah los pelitos ahí está ahí está el rabito bueno eh había otro no mira tiene en la frente y en y en la barbilla y en la barbilla lo que decían de Justin Bieber hace años eh pues imagínate ha acabado así a mí me cae bien porque todo el mundo lo odia no Justin Bieber ahora no eh Justin Bieber yo era el típico cafre que metió mucha caña y a mí me cae bien Justin Bieber me da hasta pena lo que ha pasado porque no era fácil ser él hace unos años eh lo que decíamos de él o sea no y es un buen artista y es un buen cantante a mí me parece una mierda pero bueno no te gusta pero no le voy a odiar porque no me guste su música a mí como las canciones que hizo después del baby y todo eso a nivel no te gusta una mierda ¿no? el puto de esa mierda pero no me puedes decir que te gusta eso y tener un ahí slip note se te va a parecer no Joey Jordison el espíritu y me matará no coño porque a mí me puede me puede yo no escucho pop pero hay pop que me gusta Birono Mars me gusta por ejemplo y no lo escucho no sé qué es eso ¿no? ¿Bruno Mars? no eh tengo ni puta idea ni puta dime top 5 para terminar top 5 de tus discos favoritos discos no sé artistas más bien vale artistas eh Franz Apa uh eh hostia es que vale Franz Apa venga te lo voy a decir así al pedo sí 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 Franz Apa Alet Zeppelin Degu eh 091 por poner Los enemigos ya son 5 ya son 5 uno más no da igual si digo lo primero que se me ha ocurrido setentero sí mucho te gusta esa época ese rock de los 70 sí 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 Deep Purple ¿no te gusta? sí también te lo voy a poder decir Black Sabbath no tanto me aburro un poco sí a mí de esa época es mi favorito es más heavy es más oscuro sí o sí me flipa a mí me gusta mucho de los nuevos así Future Islands un grupo que se llama me gustó mucho cosas ahí guay no sé bueno rockero ¿no? vamos a acabar en bajo así como bueno sí no no y además la gente que ahora mismo la música me gusta y que le encanta a la gente moderna y a la gente hoy en día a la gente joven le flipa el heavy le flipa el rock ¿así? no es ironía pura a ver si voy a ir a juicio también por ironía no por desgracia estamos cada día más solos yo quedé diciendo la ironía no te he entendido no a lo mejor yo la he hecho soy un fraude tío soy un fraude ¿quién ha escrito esto? un puto fraude bueno nada nos vemos la semana que viene a ver la semana que viene no espérate la semana que viene no hay tertulia ¿verdad? no hay tertulia porque estamos en la semana de Halloween en el rincón de Giorgio por lo tanto el lunes no va a haber tertulia pero va a haber un especial Halloween o sea vais a tener podcast lo que no va a ser la tertulia de siempre y luego ya pues el jueves invitado y lo normal pero recuerdo el lunes no hay tertulia pero sí hay especial Halloween porque el lunes es el día 31 día Halloween pero tenéis en el rincón de Giorgio cada día de la semana tendréis un vídeo de terror un vídeo maquiavélico y un vídeo oscuro ¿vale? Juan tienes la cámara para despedirte ha sido un placer tenerte aquí hemos hablado me he pasado muy bien ha sido muy entretenido y lo que tú quieras lo puedes decir pues nada seguir alimentando a este monstruo tío porque es un canal muy interesante yo he estado muy contento de venir ¿qué te voy a decir? pues ya está un beso y adiós